Se manifestaron con mayor evidencia a partir de un texto de Bartolomé de las Casas que está al comienzo de la urlita cuando dice que los que hayan pasado y se llaman cristianos han primero dominado a los hombres marrones que dice Bartolomé de las Casas como en una especie de rescisión feminista porque a la palabra hombres puede ser todo el género pero en lo general es el marrón y el masculino y entonces se dice dominaron a los hombres marrones porque le dejaron la invita a las mujeres y a los hombres entonces ahí me manifiesta Bartolomé de las Casas en la destrucción de las lindias estas tres tipos de cara a cara la relación marrón-mujer deja enemiga a las mujeres indígenas pero para ser también dominadas en el machismo del conquistador deja también enemiga a los niños porque lo van a reeducar en cambio los hombres marrones o los matan los que quieren vivir en libertad dice Bartolomé de las Casas los que no quieren vivir en libertad se aguantan y estos son los que son reducidos a la más horrible servidumbre que son los indígenas marrones que son metidos en la sienta en la vista y el primer efecto del colonialismo y de la modernidad cara a cara entonces hay tres cara a cara para una mujer padre el hijo y hermano a hermano la política entonces de inmediato se descubrió que la filosofía se especificaba era necesario una filosofía particular para hablar para el cara a cara para una mujer para el cara a cara madres hijos pero eso significa una generación otra es el tema pedagógico y la generación de hermano a hermano que me disipa la política y aún una cuarta que sería la fenomenización mismo del sistema entonces tiene estas cuatro categorías si me permiten para poderlas pensar tienen que usar las seis primeras van a ser como 24 posibilidades de reflexión van a ser para las mujeres cara a cara pero al mismo tiempo para las mujeres he hecho una ontología totalidad y colocada a la mujer como una mediación de lo que ahora va a ser el telefichismo que es la ontología machista y luego el proceso de liberación de la mujer voy a decir voy a aplicar a la primera de las relaciones las cuatro categorías anteriores son 24 temas y cuando uno lo plantea psicológicamente le dicen vaya a saber que no queda por el resultado que es lo que me pasó a mí y me poniendo me va a pensar pues saliendo cosas nunca pensadas por mi mismo y ahí la frecuentividad de la metodología de la filosofía de la liberación en esta universidad empiezo por explicar a cara el hermano hermano la política pero la voy a volver a colocar en su lugar arqueológico creo que la primera de las cosas es para un creer porque hay también pasos en que es la hija y por lo tanto la relación va de hijos cultura pueblo cultura la dominada telecultura la dominada el tema pedagógico y el hijo y ahí está el hermano la hermana y ahí está la política así que yo voy a cambiar el orden en la filosofía de la liberación empecé por la política que después tomé la política voy a explicar la pedagógica y el tema pedagógica que era como repensar y en páginas una parte algo más estrecha que había sido el tomo tercero de un libro escrito en el mil novecientos en el treinta y dos que es el primer tomo de para una ética de la liberación latinoamericana en el primer tomo y de esa otra el mismo Heidegger levinas de la piedra sueño conozco conozco la quebra el tema de la alteridad en el primer tomo y en el segundo y en el segundo y en la cuestión de que otro totalidad hay que construir más allá de la dada y de la totalidad dada cuestión que eliminar nunca la razón pero sí santo la crítica de la léctrica march en el reino de la libertad era una naturalidad dura eso fue el segundo tomo de aquel libro para una ética de liberación pero el tercero o quinto volumen de esa ética son cinco tomos fue justamente la primera relación para una mujer y le llamé la erótica latinoamericana esto lo pueden ver en mi página si quieren acaba de salir una edición ahora nueva de la erótica y la pedagógica para una ética de la liberación en lo que han llamado los editores obras erectas en el tomo 8-2 son rectas todas las partes filosóficas ya están editadas no es que no llegan a México porque es una editorial pequeña en el sur pero queremos sacar material para poder evitarlo en México para el futuro está ya casi listo 45 es una obra un poco para estar viviendo muchos años pero la erótica se encuentra en el 8-2 de esta obra y la que va publicado como librito es el perro y la rana es un editorial del ministerio de cultura en Venezuela latinoamericana yo sí vi en este texto para una erótica latinoamericana que es un texto que le ha corregido desde 1972 cuando lo produjo en esos años quizá ustedes no conozcan mucha historia de la filosofía en América Latina pero se pregunten qué pasaba con el feminismo latinoamericano en el año 1972 durante los 42 años no existía este este público que se enterró en el nuevo descontrol es los feministas casi nunca lo citan porque tuvo un problema en el librito lo tuvo que tener la religión pero en esta decisión ya está corregida la cifra la corregida pero en este caso sí que hubo la corregida porque ellos citaban la relación marrón-mujer y leyendo a los viejos en el que le dice que el amor entre ellos es el amor de los viejos como por los viejos y a la historia le dice que el marrón accede a la mujer para la que el albínico permaneca el albínico ¿qué significa? para la que el marrón permaneca el albínico y la mujer para el todo es como una mediación de la expresión plena de la género humano que es el marrón y la mujer una mediación para producir el marrón puede decir que cuando una mujer tiene un hijo está realizada y van a ver ustedes algunos textos cuando tiene una hija como en la china pues se la desprecia claro que en la china ha pasado eso no sé si saben durante bastante tiempo debieron tener solo un hijo pero muchas veces miren que terrible que a una hija hacían lo posible que se muriera en la china contemporánea del milagro económico y hay muchos más varones que mujeres en la china por este hecho pero ¿qué ha pasado? ahora las mujeres han empezado a tener prioridad porque los varones no encuentran pareja y ahora entonces la mujer puede elegir entre varones y se ha invertido la cuestión en la china ser mujer es un privilegio porque ¿qué pasa? está muy fuerte esto miren como es la cosa es como en el mercado perdón por la referencia pero las mujeres son menos y los varones tienen que salir de la china a buscar mujeres en otros países lo cual se hace muy caro y muy difícil bueno porque yo termino el texto con un texto de la china antiguo que dice muy fuerte que si nace un hijo varón no has de cuidarlo y lo pondrás en la mejor pieza de la casa y demás si nace una niña se lo pongo en el suelo con harapos que aprenda a hacer la cocina y demás había un desprecio por la mujer y también entre nosotros un gaucho del sur un gaucho del sur que se llama Martín Fierro hay un verso que dice lo siguiente y la pobre mi mujer Dios sabe cuánto sufrió es un muchacho de campo que se va al ejército pero allá en el siglo XIX y abandona su casa me dicen que se voló con no sé qué gavilán se fue con otro sin duda a buscar el pan que no podía darle también habla de la erótica latinoamericana el varón mismo a veces no puede alimentar ni a su mujer y se le va y se queda solo y después entonces empiezan todas las aventuras pero esto empezó con la conquista bien en mi página pueden encontrar el librito más largo y no me voy a referir entonces por eso ahora a las 10 páginas de la filosofía de la liberación aunque ahí está resumido lo que voy a decir un poquito más extenso en el libro para una erótica latinoamericana hoy hace ya 20 años el feminismo no habla tanto del eros y de la erótica habla de la cuestión del género género masculino género femenino y hay muchos ejercicios yo diría del género están las fefianas están los gays están los que se cambian el sexo un caso por ejemplo de una mujer que cambia el sexo se hace una operación empieza a funcionar como varón se casa con una mujer pero de pronto su mujer no puede tener hijos entonces la mujer transgénica quiere tener sin embargo el hijo y entonces empieza a tomar de nuevo hormonas se feminiza queda embarazada con un esperma que tiene que comprar porque no hay varón en la pareja sino son dos mujeres una transgénica y queda preñada y entonces fue una noticia mundial un varón preñado claro pero era una mujer que había cambiado de sexo y que ahora estaba preñada no hay un caso hay varios entonces vemos como hay muchos le llamo yo ejercicios de la sexualidad cuando yo lo escribí en el año 72 una universidad de provincia de nuestros países el latinoamericano no traté para nada esos otros ejercicios hablé solo de la heterosexualidad varón-mujer que en algunos lugares la heterosexualidad pasa como ser lo dominante o lo dominador y denigrado bueno diría no hay que exagerar la heterosexualidad es la que garantiza la sobrevivencia los otros ejercicios de la sexualidad en este tiempo de cambio no sabemos bien del todo cómo se producen son cuestiones realmente biológicas o si son cuestiones culturales o psicológicas entonces el tema del género masculino o femenino no es el tema del eros la erótica yo voy a mantenerme sin embargo al nivel primero de la erótica porque creo que es el punto de partida de todos los ejercicios de el cara a cara varón-mujer ahora vean ustedes entonces en el 72 la filosofía de la liberación ya se internó en una un tipo de filosofía específica filosofía de la mujer filosofía pedagógica filosofía política y todas desde América Latina dependientes entonces había muchos horizontes que cruzaban la reflexión novedosos y creo que es una de las virtualidades porque realmente comenzó a plantear las cosas de otra manera el texto del que parto fue un texto que me cayó ante los ojos trabajando mi tesis de la sorbona en se lo voy a leer es un texto de Guatemala que dice lo siguiente la fuerza y violencia nunca jamás oída en las demás naciones y reinos se cumple aquí ya que son forzadas las mujeres de los indios contra su voluntad y las casadas contra la voluntad de sus maridos las doncellitas y las muchachas de 10 y 15 años contra la voluntad de sus padres y sus madres por mandamiento del alcalde mayor y ordinarios corregidores este texto es del 10 de marzo de 1603 hace cuatro siglos y pico privándolas del servicio que de ellas podían recibir sus padres y esposos y se ven forzadas a servir en casas ajenas de algunos encomenderos y otras personas cuatro cinco y ocho leguas y más en estancias y obrajes donde muchas veces se quedan amancebadas con los dueños de las casas estancias y obrajes con mestizos mulatos o negros gente desalmada un texto sobre la mujer india ese es el punto de partida porque si la mujer está dominada está más dominada en los estratos dominados de la sociedad y el más dominado era la indígena entonces nos olvidamos que la madre del mestizo que es la mayoría del pueblo latinoamericano es una india el padre es cortés un blanco dominador y machista pero esto me recordaba textos más antiguos a murabi dijo hecho justicia con la viuda con el huérfano y con el pobre la viuda varón mujer con el huérfano padres hijos y con el pobre hermano hermano la erótica la pedagógica la política ya estaba en la murabi hace 3800 años que si que estos temas son antiguos no son actuales pero ahora cobran una fisonomía propia no pude relacionarme a ningún texto latinoamericano sobre el feminismo no había eran las norteamericanas las que habían ya lanzado el comienzo del feminismo pero estaban para mujeres anglosajonas blancas del norte y entonces no valía muchas veces para nosotros que estábamos en una situación colonial racialmente de otra manera que los norteamericanos y con tradiciones propias entonces ¿cómo procedo en esta erótica? lo quiero decir metodológicamente primer punto 1972 es la erótica simbólica me pregunté cómo había sido la relación varón mujer en América Latina desde antes de la invasión y la conquista y entonces no podía menos que ver a nuestros pueblos originarios algunos están trabajando doctorado en este tema ya yo empecé allá y ahora al releerlo Gabriel está por defender una tesis el otro día ni se podía nombrar a uno de los hermanos que se levantaron y que fueron hijos de la doncella Ixquik y lo tengo citado al texto y justamente parió a dos hijos que van a liberar de alguna manera a su padre Juanampu e Ixbalanqué que tú tratas en tu tesis pues allá hace 40 años ya entré en estos temas porque me llamó la atención ¿cómo era la situación varón-mujer ante la conquista? bueno era muy distinto después de la conquista y lo actual en la cosmovisión o ontología de nuestros pueblos el origen eran nuestras abuelas y nuestros abuelos y era un dios femenino y un dios masculino al mismo tiempo entonces la mujer tenía una situación social muy distinto a la que va a tener después de la conquista donde se va a imponer un machismo hispánico europeo y en este caso debo decirla semita aunque cuidado porque también en el mundo semita había una relación muy particular no hay quizás una poesía más bella en este punto y más antigua del cara a cara del cara a cara erótico cara a cara dijimos lo representa un poco del mundo de uno y el mundo del otro cara a cara que el shirashirim el shirashirim significa el cantar de los cantar un libro semita y empieza por decir en la poesía una formulación extraña porque sustantiviza una acción que me bese con los besos de su boca como es eso de que la boca tenga besos no funciona pero es la manera poética que me bese con los besos de su boca eso es una relación erótica y los labios son muy sensibles ¿por qué? y porque la mucosa interna que se hace externa entonces los labios son piel no mucosa interna no está en el medio muy sensible y si dos cosas sensibles se ponen en contacto de dos mundos donde uno respeta el mundo del otro el beso que me bese con los besos de su boca eso es semina ya veremos enseguida cuando digamos la ontología la metafísica y la liberación vamos a aplicar las mismas categorías que ya tenemos habidas a este tema pero por ahora nos estamos reportando reportando un poco a la historia siempre los temas hay que situarlos en la historia y ustedes dirán ¿por qué? y me llamaba la atención un profesor en Colonia hace dos años cuando hablé de la modernidad y la crítica a la modernidad pero desde la historia me dice usted da mucha importancia a la historia claro porque los europeos ya conocen su historia y nosotros la repetimos ellos pueden referirse a la historia porque la han hecho desde hace tres siglos y dos siglos ya científicamente entre comillas la dan por sabida pero si nosotros damos por sabida la historia quedamos colgados en el árbol europeo como un chango en un lugar extraño porque nuestro árbol lo ignoramos entonces yo tengo que repetir mi historia para decir cuidado yo no estoy en el mundo de Descartes de Glock ni Kant ni Habermann ni Heidegger ni ninguno de ellos estoy en un mundo distinto y en la simbólica más entonces las teogonías americanas todas desde Alaska hasta Tierra del Fuego y también en las grandes culturas aztecas mayas inca quechua aymara nos hablan siempre en el origen estaba Alón Cajalón diosa madre y dios padre de todo del otro lado del mar hallamos un lugar llamado Tulán donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestros padres primero la mujer después el varón las abuelas y los abuelos hablan los zapatistas quiere decir que para ellos todo se da en relación varón-mujer acaso no te has llamado a ti mismo rey le reprochan a macajol tú no eres de nuestra comunidad no conocemos tu madre ni tu abuela si no conozco la madre que da fuera del mundo es la madre la que da el lugar en la sociedad entonces la catlique nuestra mexicana la quilla y la pachamama de los incas siempre está en el origen del mundo la tierra la tierra como femenina la tierra relacionada a la luna y al agua ¿por qué? a la oscuridad y a la mujer porque miren que casualidad la luna tiene 28 días para dar un ciclo y la menstruación más o menos dura 28 días llamó la atención a la humanidad la luna y la mujer tienen que ver la coaclicue o coyoucautli mejor la coyoucautli es la luna pero que huichilopostli y sus hermanos la mataron y la cortaron en cinco pedazos esa manera de matar no fue español fue de nuestros pueblos originarios también entonces había un cierto machismo porque al fin huichilopostli es un varón del cielo y en cambio los dioses femeninos son de la tierra podemos entonces ir rastreando en las mitologías indígenas el lugar mucho más central de la mujer que lo que va a tener después cierta docella llamado Ixquik oyó la historia de los frutos del árbol a continuación se puso en camino hacia ella sola y junto al pie del árbol estaba sentado Vaxbalcha está en el popol bu ¿qué es lo que quieres? estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras por ventura la deseas si la deseo dijo la doncella pues bien dijo la calavera extiende acá tu mano derecha bien y levantando su mano derecha la extendió en dirección a la calavera y en ese instante la calavera lanzó un chisquete de saliva y fue a caer directamente la palma de mano de la doncella volvióse enseguida la doncella a su casa habiendo concebido los hijos de su vientre por la sola virtud de la saliva así fueron engendrados Guanaju y Ixbalanqué que según la interpretación de Gabriel en el relato un verdadero relato de liberación diríamos fue la madre de los que relatan un proceso de liberación en la mitología maya y la mujer en este caso también engendra sin varón como virgen diríamos así en fin en el lago Titicaca es el lugar donde salen todos los dioses es la madre el lago de todos los dioses y entonces concuerda con la idea del cristianismo del segundo siglo segundo siglo que tomó a Isis la gran diosa femenina del imperio romano y se transformó en la madre de Dios la Virgen María entonces por eso que la Guadalupe en España era la Pachamama era la madre tierra pero que los españoles ponen sobre ese santuario de Guadalupe Guadal el Lupus que era un lugar de España donde se veneraba una virgen que había sido la bandera de los españoles luchando contra los musulmanes que sí que ya en España esa virgen que también tenía origen terrestre en el imperio romano había sido bandera de liberación de los españoles contra los musulmanes ese signo de liberación se trajo aquí se puso sobre el lugar que se veneraba a Tonantzin Tonantzin Tla nuestra madrecita y los indígenas siguieron venerando a Tonantzin la tierra pero empezaron a venerar a la virgen y por eso la virgen de Guadalupe no es un fenómeno solo cristiano es una verdadera síntesis cultural de miles de años de mitología femenina fecundante del mundo amerindio y que también trajo de Europa un culto femenino que también venía del imperio romano es decir que la cosa tiene mucha mucha historia y da un lugar muy central a la mujer y entonces yo voy poco a poco viendo esa posición de la de la mujer en el mundo hispano cuando viene la conquista cortés no es solamente un conquistador no solo domina económica y políticamente también domina eróticamente a las a las culturas a través de su mujer y entonces ahí tenemos la dominación de la mujer en el corazón mismo del proceso de la cortista y de la cultura mestiza que de alguna manera justifica ese amor de la indígena regalada a cortés que se transforma como digo en la madre de los mestizos voy siguiendo esa 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 historia hasta llegar al texto anterior citado en que por ejemplo los señores de Tlatelurco así dice el texto Tlatelurco de la ciudad de la ciudad vinieron al obispo Sumárraga llorando a borbollones un texto allá de 1500 tantos me hicieron gran lástima y se me quejaron diciendo que el presidente y los oidores españoles pedían sus hijas y hermanas y parientes que fuese de buen gesto y otro señor me dijo que Pilar le había pedido ocho mozas bien dispuestas para el señor presidente Guzmán el presidente de la primera audiencia de México este sinvergüenza de Guzmán parece que fue el padre de muchos otros a los cuales yo dije en lengua del padre guardián que era mi intérprete que no se las diesen a las doncellas entonces yo digo no hay lugar a dudas la madre del latino americano y del mestizo en la india dicha erótica cumple se cumple fuera de las costumbres tanto amerindias como hispánicas en un mundo completamente anómico que fue el de la conquista donde todo era posible pero eso va a tener después usos y costumbres y va a llegar hasta hoy hay cosas que son inconcebibles en otras culturas pero que entre nosotros es concebible que se yo la casa chica imposible de concebir en otra cultura pero entre nosotros viene del siglo dieciséis y es una parte y por eso que la posición de Sor Juana es tremenda Sor Juana es la la primera mujer que se levanta seres humanos necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que obre bien si las incitáis al mal? Sor Juana cosas muy bonitas que Sor Juana dice yo teniendo después como cero siete años y sabiendo leer y escribir oí decir que había universidades y escuelas y que se estudiaban las ciencias en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con insistencias e importunios ruegos sobre que mudándome el traje de varón de mujer a varón me enviase a México para entrar a la universidad disfrazada de varón Sor Juana que no se casó para no estar subyugada por un varón pero al fin le tocó un obispo que fue un varón y al fin de su vida hasta le obligó que ya no escribiera más es una mujer extraordinaria ese es un ejemplo de lo que puede ser así fue naciendo la mujer latinoamericana que nos la describe la simbólica diciendo que y aquí me puse a leer el boom el boom literario entonces Carpentier Alejo Carpentier García Márquez tienen relatos relativos al varón mujer de gran belleza porque además es una estética era evidente que varias razas se entremezclaban en esa mujer Rosario en Carpentier cuando se llama el siglo de las luces India por los pelos y los pómulos Mediterránea por la fuente y la nariz negra por la sólida redondez de los hombros y de la peculiar anchura de sus caderas llegaba a preguntarme si ciertas amalgamas de estas razas tenidas por menores sin trasplante de las cepas eran más preferibles a los formidables encuentros en los grandes lugares de reunión en América entre los celtas negros latinos indios y hasta cristianos nuevos Alejo Carpentier Pasos perdidos esta obra me guió mucho porque en este libro Pasos perdidos Alejo Carpentier habla de ir al origen de la música y va entonces como saliendo de un lugar norteamericano donde su relación es con una mujer diríamos así liviana mus mus en francés mus pero después la deja un poco y en su camino encuentra otra mujer pero al fondo de la historia cuando llega al origen de la música a un ritmo del tambor en las selvas tropicales ahí conoce a Rosario y entonces tiene una descripción erótica bellísima de lo que es Rosario voy a citarla más de una vez avanzando y luego me interro un poco en la poesía y veo como a la mujer le cuesta describir al varón está como más recatado el varón es el que habla con más enjutia de la mujer de su belleza etc la mujer todavía no le le cuesta pero hay algunos textos soy tuya Dios lo sabe por qué ya que comprendo que habrás de abandonarme fríamente mañana pero tú sabes menos que yo y algo orgulloso de que te pertenezca en tu juego engañoso persistes con un aire de actor de papel dueño yo te miro callado con mi dulce sonrisa y cuando te entusiasmas pienso no te desprisa no eres tú el que me engaña 33 Alfonsina Storni y entonces como ridiculiza al varón hay unas que son terribles que dejan al varón muy mal pero ya son mujeres diríamos mucho más evolucionadas y ya se están afirmando a sí mismos Neruda por ejemplo miren como escribe cuerpo de mujer colinas blancas muslos blancos te pareces al mundo en tu actitud de entrega me llama la atención sin embargo el chileno Neruda habla de lo blanco no de lo mestizo ni lo indígena mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra Neruda la mujer dice difícilmente el varón el varón es bello pero en algunos casos yo te amo porque eres dulce sobre todo y eres torturadora como llaga que nunca ha de sanar eres lo mismo como un clavo ardiente hundido en las cejas pero eres dulce sobre todo imagen esto es una poesía de Nidia Lamarcki elegía del gran amor voy esto me llevó mucho tiempo porque me metió a leer toda la literatura hispanoamericana y terminé con el tango porque el tango es una música de origen afro pero al mismo tiempo es urbana y es muy triste porque el que la canta es un varón pero un varón fracasado y en el fondo el gran tango se llama Margot Margot ¿quién es? es Margarita una muchacha del barrio y entonces el varón dice mi Margarita se transformó en Margot la prostituta de los ricos y yo me quedé solo en el barrio pobre es un engrito social también es una protesta del varón pobre que le sacan a su muchacha en fin aquí hay para muchas cosas después de esa historia simbólica que me llevó mucho tiempo escribir pero que he indicado muy rápido hay muchas notas viene ¿qué pasa con la erótica cuando es totalizada en un mundo que se feliciza? la ontología entonces una interpretación ontológica de la erótica y ahí me metí a leer Freud años estaba en una escuela de psicología y no era Marx ahora era Freud sobre estos temas Marx no puede decir nada poquito solamente como digo de la puerta para afuera Marx aumenta el salario traigo los bienes y los traigo en la casa y los pongo sobre la mesa pero la satisfacción del banquete o de la comida vivido en el fuego del amor Marx no dice nada ahí hay que preguntarle a Freud lo que pasa es que una vez que uno empieza a leer a Freud con entusiasmo se da cuenta y aquí traigo a la psicoanalista latinoamericana de la época de que es un machista Freud es un machista es una ontología del ser pero entonces repienso la ontología como Descartes pero ahora en el eros entonces hay un mundo en el cara a cara vamos a hablar del mundo del marón y Descartes dice yo pienso luego el signo yo es un yo pero aquí no se trata del pensar se trata del amar y entonces Freud dirá ich wünsche yo deseo no es yo pienso es la erótica yo deseo pero ese yo deseo es de un cuerpo de una corporalidad machista y por lo tanto es un yo fal como dicen después las feministas fal es un yo que por un par eso es es el Dasein Heideggerian el ser humano centro de un mundo que es machista y en ese punto el otro ha sido ya llenado como cosa y es una mediación fálica y entonces el otro se comprende como no falo castración la mujer la mujer no es otro la otro la otra sino que es un objeto sexual objeto o mediación que la esterilidad ha sido alienada como objeto y entonces uno empieza a leer a Freud y se cae de espalda era la expresión teórica del machismo uno hay que leer tiene unos textos horripilantes porque todo es pensado desde el varón y desde el niño pero en el fondo masculino porque si es una niña sería el complejo de Electra pero esto de paso lo dijo pero el que le importa es el Edipo que es el niño varón y el padre el tema entonces yo hago un esquema ahí de las posibles relaciones eróticas miren puede haber un varón relacionado a una mujer que no es lo mismo el varón padre a la mujer madre en otra relación a su vez en la relación padre hijo e hija y la mujer al hijo y a la hija estas son simples relaciones hay muchos más son 16 porque después el varón con el varón el hijo con el hijo y si hay muchas relaciones freud privilegia como punto de partida esto y lo demás he tomado como mediación la mujer la madre y la hija en su teoría pero es una teoría ya fetichizada y machista entonces no fue fácil descubrirlo porque uno lo leía para aprender uno lee Marx para aprender la injusticia del capitalismo pero a Marx no debí corregirlo pude aprenderlo pero a Freud no a Freud hubo que corregirlo porque hay demasiadas cosas que comenzar a hablar es una ontología el ser es el ser es el no ser no es el ser es fálico el no ser es no tener falo la mujer se descubre cuando es niña dice Freud perdón no van a creer ustedes que es verdad y menos la mujer es se descubre que no tiene un falo y entonces se descubre castrada eso es si realmente la sociedad es machista y la mujer entonces se siente como no ser esa es la ontología eso sí que no tuve que corregirlo pero las feministas no lo han tomado nunca ninguna feminista que yo conozca de las que me criticaron por razón por el tema de la homosexualidad el texto está ya corregido tuve que cambiar homosexualidad homosexualidad por auto erotismo y todo funcionó perfectamente no era lo mismo yo lo había confundido un gay o una lesbian puede hacer un acto honesto hacia otro no autoerótico y puede ser homosensual pero yo confundí los dos pero el autoerotismo si es perverso y eso es lo que dice Freud somos por naturaleza narcisistas no somos por naturalezas fraternos abiertos al otro si fuéramos narcisistas sería una especie contradictoria que hubiese desaparecido hace rato una especie donde cada individuo es narcisista ese conjunto desaparece porque nadie se juega por la comunidad es decir que Freud es también al nivel de la psique y del mundo del deseo un genio porque descubre algo que estaba oculto y descubre una lógica pero sin darse cuenta describe lo real como machismo y eso es real porque el machismo lo que estaba vigente en Europa es un genio pero cuidado no es el ser humano así eso es una enfermedad cultural y entonces hay que distinguir entre lo que pueden ser los griegos y los modernos machistas y lo que es el ser humano en una erótica voy a animarme a decir normal que significa estar abierto al otro primero que todo y por eso que el edipo ya vamos a verlo despacio el edipo es un padre que domina a la mujer que es una mediación de su auto erotismo en el fondo es un objeto sexual por el cual se satisface la mujer siente que es un instrumento del ego fálico y por eso que cuando tiene el hijo la mujer ama al hijo y lo ama en sobreabundancia porque compensa el amor que su pareja no le da y se totaliza con el hijo y cuando el varón se da cuenta que se han totalizado interrumpe la relación del hijo con la madre y entonces corta la relación y el hijo de pronto no puede relacionarse con la madre y está frustrado que es lo que puede hacer reprimir su amor a la madre y super el edipo pero entonces es un reprimido el ser normal para Freud es un reprimido y eso lo encontró en el mito de Edipo que era el rey laio que tenía un hijo pero que no lo quiso tener y que lo hizo matar pero no se murió y entonces el hijo después en sus aventuras conoció una reina se casó con ella obtuvo relaciones y era su madre y antes había encontrado en sus caminos a un guerrero y lo mató y era su padre y entonces mire lo que hizo Edipo se acostó con su madre y mató a su padre y Freud había soñado cosas parecidas también dijo ah entonces lo de Edipo no es solamente válido para Edipo sino uno europeo también tiene el mismo sueño entonces es universal hay un libro muy bueno que tengo se llama Edipo africano en donde la cosa es completamente distinta y en América no había Edipo pero tampoco en la cultura semita el mito antiedípico es otro mito Abraham el padre y tenía que sacrificar a su hijo primogénito según las tortugas semitas fenicias paletinas subió al monte y allí agarró y preparó el fuego e iba a encolar a su hijo porque iba a cumplir la ley la ley pero era una ley justa y era una ley compresiva y en medio de ese momento apareció un ángel eso es un relato mítico pareciera que ese ángel es alguien que está en contra del dios de la ley claro era el dios antilei en una lucha entre dioses el dios de la ley le decía inmola a tu hijo pero apareció un ángel que era un dios no de la ley y le dice toma un chivo inmolalo en lugar de tu hijo y lo inmoló y entonces Isaac no murió e Isaac amó a su padre su padre amó a su hijo y la relación varón mujer cuidado no es la relación padre madre es distinta porque la relación varón mujer es fálico yo le llamo clitariano vaginal es sexual pero de adultos mientras que el amor del hijo por la madre es filial no es fálico el pobre chiquito no tiene ni fano todavía sino que es vocal mamario vocal come de su madre entonces la mujer tiene si me permite dos aperturas una como pareja sexual pero otra como madre y en cambio aquí me la unifica de tal manera que el amor del hijo por la madre era contraria al amor del padre por la mujer pero eran dos amores distintos que no se contradicen pero al unirlo es el desastre el desastre porque es un gran discípulo como hacer para evitar lo siguiente si yo amo a la madre lo mismo que el varón ama a su madre este amor es incestuoso es el amor a querer cumplir la sexualidad con su madre es incestuoso pero lo que pasa es que el niño no ama sexualmente a la madre ama filialmente a la madre no tiene nada que ver con la sexualidad fálica son dos amores distintos y entonces no hay contradicción Abraham permitió que conociera plenamente a su mujer y no tuvo que interrumpir su relación de la madre con el hijo porque él amaba al hijo y amaba a la madre y no había contradicción porque una es la relación erótica para una mujer y otra la relación erótica hijo madre y entonces el mito abrámico contra de los catari que habla del antiedipo y hace otra mezcolanza pero un francés que habla muy bien y escribe mucho y se lo cita en estos casos el antiedipo el antiedipo es el mito abrámico que sitúa de otra manera la relación leamos algunos textos de Freud para que usted hasta qué punto lo que estoy diciendo no es una pura invención cuando el niño advierte dice Freud no cito si no estoy explicando entre los tres y cuatro años que la mujer no tiene ni lleva ni tiene una fase fálica o edífica no vuelvo a empezar cuando el niño advierte entre los tres y cuatro años que la mujer no tiene pene llega a la fase fálica o edípica por superación de la fase bucal y anal que es la primera ahí si no es una relación sexual fálica es bucal el niño conoce por sus labios y su lengua y agarra todo y la tierra también se lo come porque está conociendo lo que es la tierra y las cosas el castigo que le propinan los adultos por el juego fálico le lleva a tener temer la castración eso ya es una idea freudiana aun cuando piensa que su hermanito o amiguita puede haberle castrado por esa razón Freud al describir el fenómeno femenino de esta fase parte de la experiencia masculina e indica que la niña interpreta su clítoris como un pene disminuido o cortado eso es porque Freud tiene mucha imaginación porque no sé quién le habrá contado eso pero de todas maneras miren la interpretación fálica de todo por ello en este estadio hay un momento ahora si lo cito a Freud masculino pero no femenino la oposición se enuncia genitalidad masculina o castración menliche genitale o del castrate lo masculino comprende el sujeto esto es tremendo escuchen en esta etapa la mujer también vive una etapa masculina y lo masculino comprende el sujeto la creatividad y la posesión del falo lo femenino integra el objeto y la pasividad puede decir que la mujer es un objeto sexual pasivo la vagina es reconocida ya entonces como albergue del pene dice Freud hasta ahí puede decir que la vagina no vale como tal sino porque alberga el pene que es la positividad es una cosa monstruosa pero es lo que describe Freud digo yo la totalidad mundana entonces es constituida por el ego fálico eso si lo inventé yo comillas y la mujer queda definida como un objeto pasivo delimitado como un no yo no falo o castrada a la mujer le queda la posición de dominada de reducida no ser o ante la totalidad masculina yo pongo comillas ahí pero estoy citando a Ruth Brunswick la fase preedípica del desarrollo de la líbido y continúa de tal manera que Maris Shoacy llama a esto la falocracia y por eso que en mi libro la filosofía de liberación a los pueblos periféricos que vencen el fratricidio hermano hermano mato al hermano a las mujeres campesinas y obreras que luchan contra el uxoricidio la muerte de la mujer a la juventud del mundo entero que se revela contra el felicidio la muerte del hijo pero justamente el uxoricidio viene de un de una falocracia de un poder del falo le llama una feminista quien puso en duda la teoría de la envidia del falo por parte de la niña y mostró que Freud tuvo solo interés por su propio sexo por lo que al enfocar la cuestión femenina lo hizo desde un punto de vista masculino la mujer sobre todo en la posición de Ferenczkin queda así descrita negativamente y desde el varón por el contrario la mujer originariamente se comporta digo yo desde su ser femenino y adopta primariamente una posición me lo han criticado como que soy demasiado organicista pero no importa la apertura al mundo clitoriana vaginal no fálica otra manera de abrir al mundo y entonces voy escribiendo lentamente estos temas que ustedes podrían ir leyendo despacio Freud observa que bajo el influjo de la pulsión de conservación del yo es sustituido el principio del placer por el principio de la realidad el principio del placer rige el ámbito inconsciente es en el fondo yo deseo el amor y de la rememoración del pasado como el tiempo del autoerotismo sin represiones no es autoerotismo el origen es del erotismo sin represiones pero no auto el principio de la realidad en cambio rige el ámbito del mundo exterior horizonte cultural del yo trabajo y de la planificación en ese principio de la realidad es donde justamente ya se instala el ego fánico en ese principio de la realidad que reprime y que reprime a la mujer como objeto sexual en efecto nuestra concepción era dualista desde un principio dice el mismo Freud lo es ahora más desde que situamos la antítesis no como pulsión del yo o pulsión sexual sino pulsión de vida y pulsión de muerte y ahora cuando aparece explícitamente el fundamento ontológico del psicoanálisis freudiano ahora con este texto el fin de la vida no puede ser un estado nunca alcanzado anteriormente porque estaría en contradicción contra la naturaleza conservada conservadora de las pulsiones la meta de la vida es la muerte muerte y como el mismo fundamento la muerte de lo inanimado era antes de lo animado es al fin la muerte lo que nos atrae entonces Freud empieza a pasar una etapa sumamente negativa en el sentido cotidiano y pesimista pensando que somos un ser para la muerte esto lo saca Heidegger piensen que estos textos de Freud son contemporáneos al ser para la muerte de Heidegger el amor deja lugar al principio la realidad y la aceptación a la dominación el mismo Freud confiesa lo que desde luego no podemos ocultarnos es que hemos llegado inesperadamente al puerto de la filosofía de Schopenhauer pensador para el cual la muerte es el verdadero resultado y por lo tanto el fin de la vida es lo que pensaba Sócrates morir es volver con los dioses no lo dice así Freud porque no está en ese mundo mítico pero en realidad lo que él ha confundido es lo patológico con lo normal y el fundamento de lo patológico es la muerte o el querer morir y en ese mundo donde la muerte es el proyecto es que se instala el machismo el modo como Freud concibe la sexualidad es ya una sexualidad perversa pero es tomada como natural como dada y por eso que no nos extraña que Freud en su genial genial inteligencia y en su implícita vocación filosófica devela una ontología tanto de la muerte como del fetichismo del falo y de ahí su propuesta de el edipo y todo lo demás que él va a seguir hablando Freud denominó a la dominación pedagógica del padre y la cultura con el nombre de represión no veo ningún fundamento para no llamar represión el alejamiento del yo del complejo de edipo es decir digo yo la totalidad del mundo cotidiano de la realidad del ámbito cultural es una estructura pedagógica opresora donde el padre ha impuesto la ley como la conciencia moral el super yo de esta manera la erótica como opresión de la mujer se convierte pronto en la opresión del hijo por la superación del conflicto de edipo porque entonces supero el edipo esperando mi turno para relacionarme a mi madre mujer pero se llega a una paradoja todo acceso de ese varón fálico con la mujer es perverso porque siempre el machismo concibe la perfección del varón como no acceso a la mujer el celibato y por eso que surgen los monjes maniqueos que son monjes que toman la sexualidad como negativa porque es inevitable el ser incestosos y entonces también se pone como perfección femenina la virgindad la parthenos el parthenon significa el parthenos es el templo de las vírgenes y también había vírgenes vestales en Cusco el imperio de los incas o es decir que al final la perfección de la sexualidad en no cumplirla célibes y vírgenes y en eso cayó el cristianismo en el tercer siglo que era impensable para el mundo semita impensable pero los monjes cristianos del Egipto para no ser superados en su generosidad y ascetismo por los monjes maniqueos empiezan también a ser célibes y a torturar su cuerpo y San Antonio en el desierto es el primer recordado monje cristiano es una helenización del machismo indoeuropeo que contradice el pensamiento semita cristiano la virgindad y el celibato no son cristianos son indoeuropeos y Freud en cierta manera da las razones la acción de la tragedia está construida por el descubrimiento en Füllung proceso comparable al psicoanalista dice el mismo Freud el asesino de Layo soy célibes sino que además mato a mi padre y me acuesto con mi madre pero al ser esto prohibido no me acuesto con nadie y la mujer también ya no puede hacerlo con nadie el uno y en otro caso llegan a una solución trágica como Edipos vivimos de la ignorancia del deseo que la naturaleza nos ha impuesto y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista de las escenas de nuestra infancia dice Freud bien las feministas han terminado de ultimar a Freud pero después sigue Lacan y Lacan va a repetir lo mismo Freud porque sigue hablando sobre el pene y el falo y hace unas distinciones sutiles lingüísticas falo y pene pero nunca habla de los órganos femeninos clíntor y vagina siempre sigue haciendo todo una hermenéutica desde los el ser en el mundo masculino eso para mi es la interpretación ontológica dominadora del yo deseo que es la propuesta pero que al fin no puede decir nada y viene la descripción metafísica del heroísmo o es decir la apertura al otro como otro y entonces ahora si ya va a ser la superación del ser masculino la apertura al otro la mujer y el respeto al otro como otro y una erótica completamente distinta Marcuse tiene un texto dice la vida del narciso es el de la belleza y su existencia es la contemplación yo comento es decir narciso como en el autoerotismo freudiano ahí uso la palabra autoerotismo no homosexualidad significa que el yo se ama a sí mismo en aquel narciso que era un semidio griego que se miró en una labuna que le sirvió como espejo y se vio tan bello que se siguió mirando mirando se cayó y se ahogó que bello que soy narcisista es decir narciso se remite al yo pienso y al yo conquisto europeo totalización ontológica en el héroe jórfico domina la crueldad su lenguaje es la canción y su trabajo es el juego es decir como un hippie que niega el sistema pero vive del sistema la superación el más allá del héroe narcisista y totalizado machista no puede ser solamente el juego de los sexy shops ni las orgías de drogados perdón no es ni la contemplación del estriptis ni el juego sino la aventura del amor sexual en cuya recreación nace la pareja y se procrea procrea al hijo en la fecundidad que no es el fin pero es también un medio para no totalizar a la pareja puede ser la manera de que varón mujer no se totalizan y se vuelvan unas es que aparezca el tercero que incomoda muchas veces que va para que apareció sobre todo cuando uno no lo esperaba mejor es cuando uno lo planifica y lo desea porque el que nace deseado ya tiene una ventaja sobre todos los otros seres humanos porque ya va a ser una persona que va a confiar en sí mismo va a ver con optimismo la existencia el que nació no deseado y se lo hicieron saber muchas veces tiene un peso terrible sobre sus espaldas que los padres a veces no se dan cuenta pero lo evidencian en sus actos cotidianos de lo que se trata es algo completamente distinto y entonces ahí ya me tengo que mover hacia por ejemplo un merlopo ti en la fenomenología de la percepción hay un hermoso capítulo sobre la sexualidad entonces empieza a decir ¿qué es la sexualidad? la sexualidad es una relación pero es una relación donde el sujeto constituye al otro en esa relación esa constitución fenomenológica ¿no? que hay que trabajarla cuando yo hago teoría tengo una intención cognitiva y constituye un objeto del saber cuando yo tengo una posición política yo constituyo todos los objetos como mediaciones políticas cuando tengo una apertura sexual al mundo sexualizo todos los objetos y esa intención agrega algo al objeto es su sentido sexual entonces el micrófono puedo yo constituirlo desde muchos horizontes lo puedo constituir como objeto de saber y me pregunta qué es cómo funciona lo desarmo para saber puede ser un medio político lo constituyo como un medio para poder hablar más gente en un acto público puedo constituirlo como un objeto económico entonces lo constituyo fenomenológicamente como una mercancía a ser vendida ¿cómo constituyo al micrófono sexualmente? bueno ya habría problemas puedo constituirlo como un faro pero también puedo sentirlo suave y agradable al tacto y de alguna manera pero estaría más difícil en cambio si sexualizamos que la corporalidad del otro ese es el tema es el otro el tema del erotismo metafísico ético o el de la filosofía de liberación Merló Pontí dice la cuestión es del cuerpo como ser sexuado en uno de los capítulos centrales de la fenomenología de la percepción y la intención sexual no es una representación sino que si esta concesión fuera exacta todo debilitamiento de la sexualidad debería consistir o bien en una pérdida de representación o un en un debilitamiento del placer sería una desaparición sea de la causa sea del efecto pero él no él hace un hermoso descripción de la sexualidad y más que él todavía lo hace Levinas en totalidad infinito dice la manera de superar la ontología es a través del eros porque la ontología es la comprensión del ser como visión yo veo pero en cambio dice Levinas en la oscuridad y en la desnudez no hay representación ni hay saber y esta relación me abre al otro que mi mundo y es una experiencia metafísica del otro más allá del mundo y entonces hace unas descripciones realmente interesantes Merlot todavía dice entre el automatismo pulsional y la representación hay una zona vital donde se elabora la posibilidad sexual es necesario que haya un eros o una líbido que anime un mundo original dando valor y significado sexual a los estímulos exteriores la estructura misma la percepción y la experiencia erótica es el poder de proyectar ante sí un mundo sexual un saber situarse en posición erótica o una vez que la situación se esboza saber mantenerla y darle una continuidad que le permite cumplirse adecuadamente y para explicarla mejor escribe las patologías de la sexualidad es el que no logra constituir la relación erótica entonces toca el cuerpo del otro barrón mujer mujer al barrón y lo toca como toco el micrófono como cosa y no logra hacer una relación sexual bueno un ejemplo muy cotidiano sería el metro todo el mundo va ahí apretadísimo por ahí alguno ya cansado o lo que sea constituye una intención sexual y enseguida no se dan cuenta por favor no molesten están intentando de alguna manera una intención toca al cuerpo del otro sabiendo que el otro se sabe tocado acaricia al otro sabiendo que el otro se siente acariciado y lo hace despacito porque el otro puede negar esa relación con que otro y no es narcisista la relación es siempre alterativa entonces es un como historia lenta una estructura el mérito de la descripción todavía ontológica de Merlue estriba en haber sabido mostrar en el análisis de un enfermo el caso de CHN propuesto por Steinfeld que la sexualidad es un modo de ser en el mundo yo erotizo todo el mundo lo puedo deotizar que depende de una intención que yo constituyo de la conciencia en el sentido juzerleal el enfermo en cuestión por una defección funcional no llega a constituir dicha intención su mundo nunca llega a presentárselo como un mundo sexualizado los objetos no llegan a teñirse del valor sexual porque le es imposible producir esta intención y entonces es frío diríamos así no logra y en cambio miren Alejo Carpentier en Pasos Perdidos un texto ahora el escritor miro a Rosario de muy cerca y de súbito ve algo tan ansioso tan entregado tan impaciente en su sonrisa más que sonrisa risa retenida crispación de espera y va a seguir esa descripción fantástica de la relación sexual en Alejo Carpentier es decir digo yo la sexualidad no queda definida ni en el mero nivel biológico vegetativo animal ni en una mera representación es necesario justamente esa constitución pero al fin como también de Valens dice a través de un cuerpo que la sexualidad se erige a otro cuerpo ella se constituye en el mundo y no en una sola conciencia es un ser con pero se quedan ahí en cambio cuando ya vamos a la descripción de Levinas encontramos algo mucho más sutil y más interesante me cito muchas cosas me salto no voy a ir más despacio el rostro del otro es la exposición primera de alguien en mi mundo cara a cara con pretensión pretensión de no ser justamente un objeto el rostro de la presencia privilegiada de la carne que se emita basar no cuerpo del otro como cosa real eventual libre concreta en realidad no hay constitución del otro como objeto sexualizado sino más precisa y realmente hay una propuesta al otro de sexualizar la relación la intención sexual se arriesga así y por ello exige una cierta audacia a la respuesta negativa del otro intención sexual hacia la carnalidad ajena que sin embargo desde el comienzo es un enfrentarla no como un mero ente intramundano mediación sino como un otro en posición pedagógica o política no sino como un otro pero en posición erótica el erotismo de la posición propia del cara a cara sexual consta en un primer movimiento de la sensibilización de la carnalidad del otro pero como otro voy a decir estoy siempre ante una libertad como les dije que puede decir no y hay un juego ahí de pregunta y respuesta que en el fondo es toda la vida aún en la pareja fiel que en 50 años está con alguien sigue habiendo un diálogo porque también la relación puede morir porque no se la ha cultivado la gente ya no logra la relación entonces me sepa guau es normal que la relación no funcione pero la hemos cultivado día por día poniéndole agüita a la planta para que salga la flor no creemos no creemos que se da así tan fácil no hay que cultivarla y esta es un diálogo permanente el erotismo de la posición propia del cara a cara de la carnalidad del otro como otro modificando metafísicamente es eso es decir el rostro la carne del otro se la desea en la proximidad pero no como mera satisfacción cumplida por mediación de algo tomo al otro como un algo que es una mediación de mi satisfacción el otro lo siente inmediato está siendo usado no está siendo respetado respetado por eso que yo le llamo le llamo este amor al otro erótico un amor de justicia o decir tengo que darle al otro lo que él se merece claro la mujer dirá eso es lo que nos obliga siempre pero debe ser mutuo decían los clásicos que el amor es un mutuo amor de benevolencia benevolencia es querer el bien entonces si yo quiero el bien del otro y le sirvo pero el otro también quiere mi bien y me sirve y no busca a sí mismo sino al otro y es mutuo eso es una relación ahora si es unilateral no funciona porque el otro lo instrumentaliza entonces ahí hay toda una ética de la relación plena voy a decir hay que preguntar al otro has tenido el orgasmo al otro no a mí y dice sí ah bueno bravo entonces sensibilizar sensibilización de la carne del otro no es un mero tocar algo sino un tocar alguien en cuanto se reconoce tocado y sabe uno que se siente tocado es un tocar con intención refleja y como pregunta de ir hacia el mayor proximidad y la inevitable lejanía que se producirá hasta un encuentro futuro más cabal pero que nunca se logra del todo por eso le vinamos a decir el otro es una tierra en la que desconocida para mí y que nunca termino de conocer el inconsciente en este caso no sería como dicen los autores del antiedipo una máquina pulsional productiva desde la metáfora de la fábrica sino un organismo pulsional servicial es lo mismo que en la política el poder debe ser obediencial y el ejercicio de la política debe ser un servicio la sexualidad también uno debe transformarse en la mediación del otro pero cuidado que sea mutuo y para eso no hay que entregarse tan fácil hay que exigir que la otra parte sea también igualmente generosa entonces ahí hay toda una cantidad de cosas muy interesantes Alejo Carpientini nuevo intención sexual comienza por el tacto el contacto la caricia y entonces dice Alejo Carpientini sintiendo en las manos el pálpito de sus buenas y te dice de pronto su brazo sus hombros sus pechos sus flancos sus corvas han empezado a hablar había una suprema magnificencia de ese don de la persona entera Alejo Carpientini pero que no sea machista que sea mutuo para que no me entiendan mal porque se predica que la mujer debe servir el varón es el rey no es mutuo es un clandestino avanzar la mano en la noche el héroe se hace no en el día en la noche la luz no funciona el conocimiento quedó atrás por eso que Levinas dice superar la comprensión del ser como cognición como se hace en el héroe donde no hay representación es un clandestino avanzar la mano como en la noche para palpar lo desconocido no teniendo seguridad de no encontrar súbitamente la resistencia de la libertad del otro que se niega la caricia que avanza en la impaciencia desea la desnudez completa siendo tentada continuamente por el sadismo del violar o el masoquismo del ser violado violar es destituir al otro como otro en la injusticia al no saber esperar la respuesta libre es el cosificar como objeto al otro y hacer instrumento de mi propia pulsión autoerótica antes yo decía homosexual la proximidad del labio al labio el beso es junto a la caricia preanuncio de la carne a carne el coito cumplimiento de la pulsión erótica sexual y nunca el todo entonces toco los temas más más no nombrados y le pongo su nombre al cotidiano encuentro que debe escribirse la belleza sexual masculina y femenina y nos dice de nuevo Alejo Carpentier junto a Rosario compartía la primordial sensación de la belleza de la belleza físicamente percibida gozada igualmente por el cuerpo y por el entendimiento que nace de cada renacer del sol bueno y aquí me dedico a empezar a bosquejar una erótica pero estética porque pienso que la pulpitud prima por decirlo en latín la belleza primera la belleza es donde medimos todas las otras bellezas es el cuerpo la corporalidad del otro sexual en su desnudez desde ahí medimos todo lo demás digo pero aún la belleza de la carnalidad humana es por su parte el fundamento origen de todas las obras de cultura de los dolmanes y menires primitivos a las impresionantes pirámides de los mayas y los egipcios la acropa y la antena o los templos de Mojén Jodaro hasta las urbes populaces contemporáneas o las esculturas Miguel Ángel o la pintura de Picasso antes que la fises y la tecna se encuentra el rostro la carne humana como la belleza que nos ha dado el vivir primero lo bello es lo que nos presenta la realidad como disponible para la vida y por eso que para un varón la mujer y para una mujer el varón es la belleza primera porque está ligada a la vida yo le digo a veces a mis alumnos cuando son más jóvenes la vida nos agarra por la nariz y nos lleva a citarnos cuenta vamos nosotros tan entusiasmados de nuestros descubrimientos y la vida nos lleva como como el burro que le pone una zanahoria adelante con un palo y el burro por querer comer la zanahoria va para adelante y va para adelante y nunca logra comer la zanahoria pero avanza en este caso come un poquito la zanahoria pero le aparece otra y tiene que seguir caminando y se la come y aparece otra es decir lo que se nos muestra en la belleza del otro sexuado es la disponibilidad de ese ser que además tiene subjetividad historia como principio de la vida entonces el feminismo ha llegado al punto que dice miren la relación la relación de pareja es un fin en sí tener un hijo bueno eso es secundario eso es lo fáctico pues no el pro crear el crear de la nada que es la libertad de los padres pro pro producto dicen los médicos el producto el feto miren que bruto como si fuera una mercancía producto lo puesto ahí delante eso es producto no lo procreado lo puesto delante desde la libertad libre nada que pone en el ser alguien que es otro que la madre y el padre también otro que la madre el aborto es posible estoy de acuerdo hay razones pero cuidado hay que hacerlo con mucho respeto porque hay alguien entonces ahí la vida es muy importante entonces en la belleza del otro está la disponibilidad del medio para la vida para la vida eso va a ser la estética y en lo más disponible para el ser humano de la vida es justamente el otro sexual Katia Mandoki tiene un libro fenomenal que ha publicado el siglo XXI sobre la estética y partiendo de el gran autor de la evolución de las especies muestra un segundo libro en el que empieza por mostrar como el pavo real despliega despliega sus plumas esplendorosas para cautivar a la hembra y la hembra elige el que tiene mejor presencia y la estética se transforma en una mediación de la evolución porque las hembras eligen al más bello siempre y así las especies van cualitativamente progresando miren como se junta lo erótico el pavo real al fin está seduciendo a la hembra para tener una progenie bella como el padre y la madre es la que disierne cual le interesa más y esta sería la lógica de la evolución y no tanto el órgano útil del del origen de las especies sino la belleza en el momento de la procreación la estética la belleza es entonces justamente el aparecerse de la posibilidad de la permanencia de la vida en el otro y por eso que es bello o bella y me llama la atención y me atrae y la amo o lo amo pero al fin la vida me agarra en sus telas y cumplo el acto culminante de la sexualidad en la relación sexual y viene el hijo o la hija habría que ahora integrar eso en un pensamiento filosófico distinto a la modernidad que ha llegado a un punto en que ya no le interesa más la progenie puedo decir ha llegado un punto en que la vida ya no interesa desde el autoerotismo de los individuos metafísicamente en competencia en el mercado capitalista capitalismo ha destruido también a su vez la belleza y la claro la plantean las mercancías como diseño para poder vender a mayor precio pero eso es una perversa utilización de la belleza bueno la verdad que me equivoqué porque creía que eran las tres pero ya son las cuatro y estoy a la mitad del librito pero pueden leerla ustedes Levinas me enseñó a que la erótica era la posibilidad de la superación de la ontología miren que notaba y a su vez la liberación de la mujer o del el uso o la práctica de los sexos dominados es también el punto de partida de una liberación mucho más amplia por eso que el mundo que viene la transmodernidad no va a ser capitalista ni va a ser moderno pero no va a ser solo tampoco lo que pensaba Marx una sociedad económicamente distinta va a ser una sociedad políticamente distinta democrática va a ser una sociedad eróticamente distinta de distinta manera de relacionarse los varones las mujeres y las otras prácticas del sexo va a ser otra manera de situar las razas de situar a los viejos de situar a los niños de situar a las culturas dominadas tiene tantos componentes distintos a esa sociedad que viene ecológicamente revolucionaria que es difícil ponerle nombre pero estamos en plena crisis y el país en una crisis más profunda que nunca lo que ha pasado con Aristegui es muy grave pero no solo el Banco de Madrid está acusando al responsable de la propaganda del partido triunfante haber lavado dinero o es decir además de haber usado muchísimo dinero pues el responsable de la propaganda dijo ¿por qué no? y se guardó una parte y lo metió en un banco cientos de millones un mexicano lo cual significa que evidente él puso atroz muchas veces más de lo permitido en la ley en la propaganda de un cierto personaje que hasta el que era responsable de la propaganda se ha hecho millonario estamos en el fondo de la historia pero en fin esto ya no es un problema erótico pero puede serlo también porque la belleza televisa de muchachas delgadas de ojos azules que llegan a ser presidenta y tienen casas blancas está en el fondo y es un problema sexual también porque cuando uno quiere dominar domina todo quiere ser rico y quiere ser también el macho y quiere ser muchas cosas se fetichiza también el falo pero no se puede ocultar el sol con un dedo lo único que hago es tapar mi ojo pero se está demostrando que estamos en el fondo de la historia de la corrupción más profunda que había en el país nunca nunca ni en la cultura perispánica hubo tal corrupción no podía verlo ni en la conquista siquiera pudo verlo tan profundo como la se nombra a los jueces para que me declaren inocentes nombro al procurador para que no me acuse de nada y hasta nombro a un juez especial para que estudie un caso particular y me declare inocente ¿para qué necesita que lo declare inocente si todos sabemos que te es culpable? porque es evidente no sé ante quién está haciendo esas pantominas es trágica la situación pero hemos de tener como decía Ed Bloch el principio esperanza es lo último que mueren y los pobres tienen esperanza porque el querer vivir se hace esperanza los ricos pues dicen todo tiempo pasado fue mejor porque es donde se apasó la riqueza corrupta pero el pobre dice todo tiempo futuro va a ser mejor porque estoy tan mal que no va a ser difícil que esté un poco mejor y por eso tiene esperanza pero ayer daba una clase sobre el principio esperanza de Bloch y es un libro tremendo muy bello para ser tomado tres tomazos muy estériles bueno me pasé 15 minutos lean ustedes mi página para una erótica latinoamericana es el primer tipo de cara a cara nos faltan los otros y después va a haber 24 temas pero después va a haber 7 más quiere decir que los 24 se multiplican por 7 y entonces cuando me dicen a mí un tema yo lo sitúo dentro de un organigrama categorial y sé pensarlo porque tengo muy bien los horizontes epistemológicos de cada tema tal manera que un pensador puede proponerse ahora mismo háblenos de tal cosa y el pensador debe poder hablar ahora mismo de tal cosa ¿por qué? porque lo va situando dentro de su horizonte categorial sabe pensar pero si tiene categorías y si las tiene bien explícitamente definidas y con precisión entonces la relación varón-mujer es el primer tipo de relación cara a cara que determina una cantidad de temas que hoy se ha hecho bibliotecas enteras no cuando fue pensado porque era un tema muy y no sospechado en la época bueno como llegué 20 minutos tarde ya algo recuperé pero lo quité el seminario que sigue espero que los que quieran certificación firmen y voy a tomar un parcial el próximo miércoles en la segunda hora de 3 a 4 los que quieran aprobar materia o tener un certificado les voy a pedir las 6 primeras categorías totalidad proximidad totalidad etc de la fenomenología a la liberación un parcial chiquito corto como para ver si lo leyeron muy bien hasta la próxima aplausos gracias 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 está difícil S-U 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 J-A J-A Y Latina L-A L-A ¿Qué significa? lo orden de ¿Qué? Haga bien gracias muchas gracias que esté muy bien yo te digo algo en la firma de esta también quisiera invitarle yo soy miembro de Morena en el Estado de México allá formamos bibliotecas populares creemos que a través de eso es una invitación al pueblo político Lamentablemente la cerraron y estamos volviendo a abrir No sé si pueda dar una ponencia en caso de que la volvamos a abrir Estoy hablando con Héctor Díaz Porque me gustaría hacer esto Para los jóvenes de todos los que tenemos que empezar a hacer esto bien De hecho participé yo en el curso de Jóvenes Nacional Me extrañó mucho no verlo Yo creo que nos habían dicho que se iba a asistir Nada más que lo relacioné con su cumpleaños ¿Cuándo? En diciembre Pero vamos a tener que hacerlo pronto Sí, porque yo soy muy interesado mucho en la política política Porque ahorita es lo que nos está acostando mucho en las bases de Morena Con la situación de los que me carecen de los mismos Pero bueno, muchas gracias Bueno, y la otra no tiene que ver con el curso Nada más que como fue rector de la UACM A ver si le voy a aconsejar a mi novia es maestra De la UACM Y llevan un mes y pa' la zona Es médico Y llevan un mes y pa' la zona No sabemos si le ocurrió, le preguntan Porque las oficinas no saben responder Porque ellos dicen que le van a llamar Cuando ya tengan, no sé, la tarjeta, el consejo, lo que sea que ven Y llevamos ahí esperando Pues, como casi no hay profesores con los que se pueda comunicar Es la unidad que está en la UACM Creo que es cuarta Casi no se ha podido ocupar No ha tenido tiempo No sabe la situación de otros maestros No hemos, o sea, ya llevan un mes trabajando O sea, es para cubrir este trimestre ¿Cuánto es el trámite duro? Sí ¿Cuánto duran a seis meses? ¿Cuánto duran a seis meses? ¿Cuánto duran a seis meses? Trámite Y de pronto le pagan un cheque todo ¿Cuánto es el gran salario? Pues, porque tiene tres cursos Al mes de venganza cultural de emocionamiento Sí, a veces el trámite duro Pero Yo te podría dar El ejemplo Al mes de venganza cultural Que tiene una opción 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 Y si yo no puedo Se le va a hacer un consejo Que hace Pues Vamos a empezar El seminario Estoy atrasado Por eso es que Soy alumna de entretenidos Y no sé cómo funciona ¿Cómo? Es que soy alumna de entretenidos Y no sé cómo funcionan los parciales Yo traigo por escrito Las seis categorías O es para hacer aquí mismo en la clase No, no Vamos a hacer un parcial Yo voy a preguntar a alguien Aquí en la clase No es para traer escrita Sí, aquí Ah, ok Y hay una fecha Es para la próxima El miércoles que viene Miércoles que viene Muchas gracias Hasta luego Ya este es Juan Manuel Este está en Caracas Y este está en Caracas Y este está en Rosario Y la punta Lo que puede hacer Bueno Ahí está ¿Verdad? ¿Me puede dar el otro parque? Sí, ahí está ¿Me puede dar el otro parque? No, no, no No estoy entregando Adelante ¿Cuál te está por ahí? Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Hopkins. Les acabo de entregar el trabajo que preparé para esta sesión. A mí me tocó exponer la categoría de exterioridad. Entonces preparé un trabajo. En realidad parece muy grueso, pero es que no está impreso por los dos lados. Entonces, al que le voy a dar lectura. Es una justificación. Bueno, para no gastar más tiempo, más bien voy a empezar a leer y bueno, ya veremos a ver qué les parece. Es un poco la idea del trabajo de rastrear la categoría de exterioridad en el pensamiento del doctor. Sé que en este seminario estamos nosotros viendo la filosofía de la liberación, pero más bien intenté pensarlo desde las demás obras. Bueno, fue un trabajo difícil, porque sabemos que la obra del doctor es muy vasta, entonces es imposible abarcarlo todo, pero intenté encontrar ahí algunos momentos que me parece que son importantes para pensar la exterioridad. Entonces doy inicio. La categoría de exterioridad, como lo señala el propio doctor Dussel, es la más importante en su filosofía de la liberación, porque permite contar con el instrumental interpretativo suficiente para comenzar un discurso filosófico desde la periferia, desde los oprimidos. Es por esta razón que nos hemos propuesto el objetivo de rastrear en el curso del pensamiento filosófico de nuestro autor la articulación que esta categoría tiene con otras, a ser una especie de mapa categorial que nos permita comprender la constitución de su sentido crítico y liberador en la filosofía doceliana. Apartado 1. La prefiguración de la categoría de exterioridad, el pobre como profeta. Si bien es cierto que la categoría de exterioridad aparecerá algunos años después, en 1962 Dussel publica un artículo titulado Pobreza y Civilización, en el que nos parece podemos rastrear algunos conceptos que la prefiguran. En este momento se encontraba en Francia estudiando teología e historia en la Sorbona. Había llegado aquí luego de cursar su doctorado en Madrid de 1957 al 59, donde a decir de él mismo, descubrió en la convivencia con compañeros de muchos países, la patria grande que era América Latina. También había vivido y trabajado en Nazaret del 59 al 61, en compañía del sacerdote Paul Gautier, con quien comprendió la necesidad de pensar desde y con los pobres. Estas dos experiencias serán fundamentales para el emprendimiento de una tarea intelectual que empieza a configurar lo que después será su filosofía de la liberación. Este artículo es una reflexión teológica que se enuncia ya explícitamente latinoamericana. En él, Dussel estudia con base en Riker, un núcleo ético mítico del pensamiento semita cristiano y trabaja la categoría de pobre como profeta, sosteniendo que, cito, hay una relación existente entre la pobreza, la libertad y la creación profética. Relación que analizaremos más tarde. Primero, tendríamos que hacer referencia a la distinción que hace entre el pobre y el miserable. Mientras que el primero muestra una, cito, condición de la existencia auténtica de un judío en los tiempos del imperio y del cristiano en general, es la fuente existencial de la libertad, la colaboración y el compromiso del cristiano en la humanización del proceso civilizador. Cierro cita. El segundo, el miserable, es, cito, el desplazado social de nuestras grandes ciudades, sin trabajo o sin seguridad o sin habitación. Cierro cita. Aunque la noción de pobreza no tiene todavía ese sentido concreto de los pueblos marginados y oprimidos, sí posee ya un principio crítico, escatológico, que consiste en, cito, producir una ruptura, el existir conscientemente como lo débil, el crecer en el poder creador del absoluto alguien. Cierro cita. Esta dimensión escatológica que reduce el rescata del núcleo ético-mítico de la cultura judio-cristiana permanecerá como una de las dimensiones fundamentales que atraviesan la categoría de exterioridad. Es una de las herencias más importantes del pensamiento semita, la posibilidad de pensar más allá de los poderes terrenales del imperio. La convicción de que lo absoluto no está en el orden de los poderes terrenales, sino que está fuera de ellos y que es desde ese afuera que la libertad y la dignidad se vuelven inalienables. Hay una creación y en este sentido una interioridad anterior a todo orden. Cualquier orden terrenal, por más intención de absolutizarse que tenga, terminará siempre en el fracaso. En este texto, además, encontramos que la pobreza evangélica apostólica es la libertad de los hijos de Dios. Cito, significa un enriquecimiento como conciencia de sí mismo, de respeto de la persona del otro, no como propietario, sino como un alguien que posee una dignidad inalienable. Dos nociones aparecen aquí, la libertad y el respeto de la persona del otro. Más adelante encontraremos cómo la categoría de exterioridad está articulada a las nociones de libertad de persona y de otro. Aunque es verdad que estas nociones aún no están trabajadas en el sentido crítico que lo hará más adelante, hay una intencionalidad inscrita en este texto que nos permite encontrar una continuidad en el pensamiento del Dr. Dussel y en específico en la construcción de la categoría que estamos estudiando. Lo importante ahora es simplemente tenerlo presente, más adelante desarrollaremos estos puntos. Hay una idea más que me interesa aún rescatar en este texto. Cuando Dussel sostiene que, cito, la asamblea escatológica cristiana, la iglesia, quizás sea esa fuente que en perpetuo diálogo con la civilización y desde adentro le permita superarse a sí misma por el proceso de desmitificación de ciertos elementos temporales desordenadamente constituidos como absolutos. La pobreza, la libertad del cristiano con respecto a todos los instrumentos culturales, materiales o espirituales, es el profetismo que no se deja encerrar en la prisión que una cultura edifica necesariamente en torno a sí misma. Pareciera estar anunciando esa trascendentalidad que hay en la construcción de cualquier mundo que busca comprenderse a sí mismo como un sistema cerrado. Hay un desde adentro que supera, un modo de existir como pobreza que se vuelve apostólico, que anuncia una buena nueva, la novedad de un mundo que desde la libertad no logra ser aprisionado en la mitificación absolutista, entre paréntesis, fetichización de una cultura dominante. Podríamos pues afirmar que en esta época en la que Dussel está trabajando categorías como pobre, libertad, persona. Si bien lo está haciendo desde la perspectiva de un humanismo cristiano, aún inscrito en una ontología europea que no había sido superada, la propia dimensión escatológica desde la que se está pensando, permite encontrar una continuidad en la intencionalidad crítica del autor, que años después cobrará mayor radicalidad cuando aparezca efectivamente la categoría de exterioridad. Apartado 2, la categoría de exterioridad y el rompimiento con la ontología. En el libro Filosofía de la Liberación, una aproximación al pensamiento de Enrique Dussel, Pedro Enrique García desarrolla la hipótesis de que en el pensamiento del doctor Dussel acontece una ruptura teórica luego de su lectura de Emanuel Levinas, que sucede como sabemos a finales de la década de los 60. Pedro Enrique muestra que en el dualismo, en la antropología de la cristiandad, es posible encontrar tesis pertenecientes a dicha ruptura. Este texto terminó de escribirse en 1968, época en la que Dussel regresa a Argentina, pero fue publicado hasta 1974. En él encontramos efectivamente algunas ideas que permiten mostrar el tránsito que Dussel está haciendo con el uso de la categoría de exterioridad mientras rompe con la ontología heideggeriana. Nos parece que este texto es significativo porque está precisamente en el tránsito de una apertura crítica en el pensamiento de Dussel que ya empieza a pensarse como filosofía de la liberación. En las palabras preliminares a esta obra, el autor señala, desde 1970, gracias al movimiento intelectual surgido en América Latina y a los movimientos históricos de liberación, una transformación radical de la actitud teórica se produjo, surgiendo así lo que ya se denomina filosofía de la liberación. A la luz de esa ruptura teórica que supone la superación de la ontología europea, el presente trabajo, aunque era válido, debía ser reimplantado en un nuevo horizonte. Pero ello hubiera significado una modificación total de la obra. Lo hemos sin embargo creído innecesario, ya que con cambiar algunos términos fundamentales y escribir de nuevo los parágrafos 85 y 86 adquiere un nuevo sentido toda la investigación. En este sentido, es un tránsito inscrito incluso en la propia escrituración del texto. El autor nos dice, lo trabajó nuevamente antes de ser publicado con el fin de incorporar la categoría de exterioridad, que si bien le da un sentido distinto y crítico al texto que al ser pensado no tenía, aún es posible encontrar rasgos de una antropología de la cristiandad muy apegada a las reflexiones del texto del 62 que veíamos anteriormente. Nuestra hipótesis es que este tránsito permite comprender la alteridad y la exterioridad en dos sentidos distintos. Por un lado, ambas categorías son articuladas a Dios y por otra al hombre o en específico a la persona. Veamos algunos ejemplos. Verbo se dice en griego logos y es traducción del hebreo dabar, que significa tanto palabra como exterioridad. Se había pensado que significaba lo mismo que el logos estoico, razón del cosmos o que lo platónico. Sin embargo, la exégesis contemporánea ha rechazado esta interpretación y ni siquiera se piensa que se trata del logos filoniano, sino que debe remitírselo a la palabra dabar hebrea de Dios. Cierro cita. En esta cita vemos que la categoría de exterioridad está remitida a la palabra de Dios, dabar, desde la cual se crea la alteridad y la libertad. El sentido del ser del mundo, abro cita, el sentido del ser del mundo cristiano en la Weltanschau cristiana como componente de la Lebenswelt queda determinado por el descubrimiento de la creación como constitución del ser desde la nada, como participación del ser divino. Es decir, la exterioridad desde lo divino, desde la categoría de creación, desde la palabra que está creando. Es un otro anterior que permite pues la posibilidad de una exterioridad. Por otro lado, encontraremos una elaboración de la categoría de exterioridad que ya está, por decirlo de algún modo, del otro lado de ese tránsito. Por ejemplo, en efecto, si empiezo cita, en efecto al considerar al hombre como un objeto de la inteligencia como algo ante los ojos, como una res cosa que se perdía a veces en el punto de partida. Es decir, al hombre como exterioridad. El hombre puede constituirse a sí mismo como objeto, pero antes es ya una apertura a un mundo. Es un ser que consiste en ser su mundo, además de estar en él, de estar arrojado en él. Y además es misterio metafísico más allá del mundo. Es decir, puede haber toda una tematización del hombre como algo ante los ojos, ente, substancia. Puede haber en cambio una consideración del hombre como quien tiene los mismos ojos, que en último término es el nous, el hombre que constituye un mundo. Y en ese caso no sería ya la antropología filosófica como una rama específica de la filosofía, sino que sería la ontología fundamental o el pensar el mismo suelo donde crece la raíz de la filosofía, pero aún puede pensársela como persona, como alteridad. Cierro cito. O las siguientes aún más determinantes que pertenecen precisamente al parágrafo 85 al que la autora se menciona. La categoría interpretativa metafísica de los profetas y Jesús, que podríamos denominar exterioridad, alteridad, el otro como otro. La noción de persona nombra exactamente el ámbito que se encuentra más allá del horizonte del mundo, del ser, y por lo tanto más allá de la autología. Cierro cita. El otro como otro es alguien que se manifiesta en mi mundo como un mente, gracias, como un rostro, pero que al mismo tiempo se avanza como lo que está más allá de mi mundo en su mundo, en su secreto, en el misterio. El otro no puede ser comprendido desde mi horizonte porque vive desde su horizonte, desde su libertad como exterioridad de la ontología y el sentido. Y bien, el otro como otro es persona. El otro se avanza en el mundo como carne igualmente, como unitariamente dado en una realidad que es al mismo tiempo palabra provocante, interpelación a la justicia, carnalidad suplicante. Tengo hambre, exclama. No es ciertamente un alma solo, no es un cuerpo solo, es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad de la ética. Cierro cita. Es decir, desde nuestra interpretación en el dualismo en la antropología de la cristiandad, encontramos una evidente posición crítica con la ontología europea, con la ontología de Heidegger. Se busca afirmar una exterioridad metafísica que rompa con lo que después llamará la ontología de la totalidad, pero al hacerlo encuentra dos vías. Una es la exterioridad de Dios como ese absolutamente otro y la otra es ya directamente la persona. Es, para decirlo de alguna manera, como si Düssel estuviera dialogando con Schelling y con Levinas al mismo tiempo. Sabemos que en su discurso filosófico posterior se decantará finalmente por entender la exterioridad a partir de una superación de la cristiandad y de la ontología para dirigirse hacia una filosofía de la liberación. Esto aparece en el parágrafo 86. Una filosofía de la liberación que anuncia en el epílogo nace desde la ruptura teórica que supone saberse situar fuera del orden ontológico en la exterioridad y desde allí comenzar un camino nuevo. Cierro cita. Apartado 3, hacia una filosofía de la liberación, la exterioridad vista desde la historia de la iglesia en América Latina. Esta filosofía de la liberación nacerá en un texto que no es muy leído del doctor Düssel y que sin embargo es donde la categoría de exterioridad cobra una dimensión distinta que determinará todo su trabajo posterior. Historia de la iglesia en América Latina, un texto que no revisa Pedro Enrique, será medular para dar cuenta de ese otro lado hacia donde se dirigía el tránsito intelectual de nuestro autor. Es un texto que curiosamente se publica en España en 1967, un año antes de terminar el dualismo en la antropología de la cristiandad. En esta obra encontramos ya que Düssel entiende la exterioridad como, cito, una praxis subversiva, histórica y por ello sociopolítica, cultural, económica, sexual, etcétera y escatológica. Cierro cita. Con lo que va a superar tanto a Schelling como a Levinas. Dice el autor, la realidad puede tener dos sentidos fundamentales. Es real algo intramundano, un ente en el mundo, y en ese sentido el indio era real como encomendado, el negro como esclavo, o es algo real en tanto que transmundano, como cosa constituida desde su anterior estructura física. Los hechos políticos, eróticos y pedagógicos descritos son momentos de estructuras de diversas totalidades, donde los hombres juegan diversas funciones internas, los países dependientes subdesarrollados, las mujeres, el hijo. Esas estructuras son, sin embargo, deformaciones o aniquilaciones de una posición originaria, propiamente humana y aún sagrada, el cara a cara. La realidad del hombre dentro de sistemas opresores es destitución de la realidad del hombre como exterioridad, que es el sentido metafísico de realidad. Cierro cita. El concepto transmundano que hemos subrayado en la cita es importante porque Duce lo toma de Schelling, que entenderá la transmundaneidad como exterioridad, pero es la exterioridad del Señor del Ser, es decir, de Dios, de lo sagrado, que en este caso deviene propiamente el ser humano o la persona. Ahora bien, ese ser humano no es además un otro abstracto como lo pensaba Levinas, sino más bien cobra concreción al ser pensado como esos seres humanos que aún dominados no pueden ser totalizados en el sistema. La exterioridad en este sentido muestra la experiencia originaria del cara a cara que se encuentra con hombres que forman parte de un sistema jugando determinadas funciones dentro de él, dentro de sus estructuras, como el indio, el negro, los países dependientes subdesarrollados, la mujer, el hijo, pero que no son agotados en ellas. El cara a cara muestra una realidad metafísica del hombre como exterioridad. Abro cita. Cara a cara estuvo un día el conquistador ante el indio, ante el africano y el asiático, el patrón ante el desocupado que le pedía trabajo, el varón ante la mujer desamparada que le imploraba, el padre ante el hijo recién nacido, cara a cara como el hombre que habla con un íntimo. Desde la totalidad del mundo, lo ontológico, se abría a Europa, el varón y el padre ante la exterioridad, lo metafísico. Si la fisis es el ser como horizonte del mundo, de las culturas periféricas, la mujer y el hijo, o mejor, ante el extranjero, la viuda y el huérfano, como proclamaban los profetas. El otro es lo primero. Cierro cita. Ahora bien, en este texto encontramos además dos distinciones importantes. El oprimido como oprimido no será el oprimido como exterioridad, así como el pobre como exterioridad no será tampoco el pobre según el espíritu, que es el profeta del que hablábamos en pobreza y civilización. Abro cita. El oprimido como oprimido no es el pobre, el oprimido como exterioridad. El pobre, tanto del bienaventurado de los pobres como mejor aún del siempre tendréis pobres en medio de vosotros, es el otro, en tanto no posee el valor supremo del sistema sociopolítico, económico, cultural, etcétera. El pobre es realidad e igualmente categoría, es la nación dominada, es la clase dominada, la persona dominada, la mujer oprimida, el hijo domesticado, en cuanto exterior a la estructura de dominación misma. En este sentido, el pobre, en sentido bíblico, no se identifica con el oprimido como alienado en el sistema, pero posee muchas de las notas del pobre socioeconómicamente hablando. Cierro cita. Es decir, el oprimido como oprimido no es exterior al sistema, es un dominado, es una cosificación, una instrumentalización del sistema. Es el ente tratado como mero ente y no su persona. El oprimido como oprimido es el ser humano negado en su libertad, mientras que el oprimido como exterioridad es el pobre. Aunque la categoría de pobre pueda absorber notas de una dimensión socioeconómica de la realidad, ella más bien nombra la dimensión del pobre como persona, justo como exterioridad, como ser humano que es trascendental al sistema de dominación, como no totalizado. En 1975, Dussel escribirá en el exilio en México, filosofía de la liberación, y ahí responde a la posibilidad de lecturas equívocas de la categoría de exterioridad que tiene sentido con lo que acá estamos diciendo. Lo que Dussel va a buscar en este sentido es evitar que se piense que es cito lo que está más allá del horizonte del ser del sistema, lo es de manera total, absoluta y sin ninguna participación en el interior del sistema. Ninguna persona en cuanto tal es absolutamente y solo parte del sistema. Esa trascendentalidad interna, es la exterioridad del otro como otro, no como parte del sistema, es negatividad interna, es actualidad y exigencia de trascendencia en el interior del sistema injusto, y en este sentido sería la categoría del pobre como exterioridad, o del oprimido como pobre. Y por otro lado, Dussel va a distinguir entre el pobre como exterioridad y el pobre según el espíritu, como activa y consciente colaboración liberadora, el profeta. Esta distinción muestra ya dos dimensiones de la categoría de exterioridad. Una como la posibilidad de cierre de cualquier sistema de dominación, el pobre, la condición última de la libertad que es imposible de ser subsumida y negada en su totalidad. Y otra, la exterioridad desde un sentido más bien ético, como servicio, el servicio del profeta. En ambas está inscrita esta escatología que Dussel abrevará de la tradición semita. Abro cita. En este caso, el dentro es la totalidad de la humanidad de una época histórica. El fuera es el futuro. Hay siempre un fuera, una exterioridad, un resto escatológico. Jamás el hombre en la historia será una totalidad totalizada. Y es fuera no solo como futuro, sino como el misterio siempre inaprensible del otro, como libertad que se expresa en la palabra exigiendo justicia. Cierro cita. En este sentido, gran parte del contenido crítico constitutivo de la filosofía de la liberación será enunciado ya aquí en 1967 en Historia de la Iglesia en América Latina. Sin embargo, en este texto aún habrá dimensiones sin desarrollar en la teorización de la categoría de exterioridad. Por ejemplo, no se ha pensado aún en la analéctica que aparecerá en 1971 en su artículo Metafísica del sujeto y liberación, ni tampoco la distinción entre lo diferente y lo distinto que será desarrollada para una ética de la liberación de la liberación. En el capítulo 3, la exterioridad metafísica del otro, específicamente en su parágrafo 16, lo otro como el otro escatológicamente distinto. Apartado 4. La exterioridad en el pensamiento de Marx. En la década de los 80, Dussel va a dedicarse al estudio de Marx y abandonará la creencia de que éste no había logrado romper con la totalidad hegeliana. En 1985, publica un artículo en la compilación Pensamiento Crítico, Ética y Absoluto, hecha por José María Aguirre y Javier Insausti, en homenaje a José Manzana Victoria, en donde se resumen de manera muy clara las líneas fundamentales de su lectura de Marx desde la categoría de exterioridad. Por cierto, a quien le interese, subí el texto a script, por si les interesa bajarlo ahí, ya está ahí. El artículo se titula La exterioridad en el pensamiento de Marx. Este texto aparecerá en la última parte de la obra hacia un Marx desconocido, publicada tres años después. Dussel argumentará aquí en contra de quienes, en su lectura de Marx, han interpretado que su categoría más importante es la de totalidad, y afirmará por el contrario que la categoría de exterioridad es aún más fundamental, en dos sentidos. El primero es que la exterioridad es la condición práctica del pensamiento teórico de Marx, porque, cito, la crítica ontológica del capital es posible desde un afuera práctico del capital como un objeto de análisis, cierro cita. El segundo hace referencia más bien a la exterioridad, como, cito, la realidad del otro, del no capital, del trabajador viviente en su corporalidad todavía no subsumida en el capital, cierro cita. A nuestro autor le interesará mostrar, como lo señalará después en el último Marx publicado en 1990, que, abro cita, para Marx, la relación capital-trabajo es la primera, relación metafísica en nuestro sentido, es la relación de la cosa, el capital como trabajo objetivado o muerto con la persona, con la subjetividad de la corporalidad, o sea, el sujeto, exterioridad del pobre antes del contrato del capital. A Marx le importa la persona, el trabajo, la subjetividad, cierro cita. Dusser argumentará que para Marx el ser humano como ser humano, cuando no ha vendido su trabajo al capital, no existe para él, abro cita. Puede vivir o morir, al capital ni le va ni le viene, simplemente es nada, cierro cita. Una nada acabada o plena, y en este sentido es exterior a él. Mientras que, cuando es incorporado al capital como trabajo asalariado, se transforma en una nada absoluta, es alienado, vendido, negado. En esta lectura, encuentra Dusser una coincidencia entre estas categorías y lo que había trabajado durante el año 67 en la historia de la Iglesia en América Latina, más de una década antes de leer a Marx. El pobre como exterioridad se correspondería con la nada acabada, y el oprimido como oprimido con la nada absoluta. Que era lo que veíamos cuando estábamos analizando el texto de la historia de la Iglesia en América Latina. Siguiendo la argumentación, Dusser sostendrá que el otro en su exterioridad, aunque sea una nada para el sistema, es todavía real, abro cita. El trabajador no asalariado, real, exterior al capital como totalidad, es la exterioridad, cierro cita. Y es además un pobre, en el sentido de que es despojado de los medios para realizarse, que es convertido en la, cito, fuente creadora de todo valor del capital, cierro cita. Es en este punto que Marx señalará a Dusser más tarde, también en 1990, abro cita, ha superado a Hegel, le ha dado la vuelta. En lugar de comenzar por el ser, el que se autodetermina y deviene ente, lo mismo, comienza Marx desde el no ser, desde el trabajo vivo, en la exterioridad y anterioridad del ser del capital, el que desde la nada del ser crea por su valor, que en realidad, en el proceso permanente de las rotaciones, devendrá la totalidad del valor del capital, cierro cita. El fetichismo del capital, asegura Dusser, consiste en esa pretensión de crear valor desde sí, mientras que en realidad, la producción de más valor por parte del capital proviene del hecho de haber subsumido la exterioridad de la fuente creadora de valor, el trabajo vivo. En este sentido, Dusser afirma que, aunque la extensión del discurso de Marx dé cuenta, sobre todo, de las determinaciones del capital, luego de subsumir al trabajo vivo, todo inicia desde la exterioridad del trabajador real, de la alteridad real del obrero, que nunca será olvidada por Marx y que, cito, constituirá el punto de apoyo de su criticidad, cierro cita. Así, concluirá que la sola atención a la categoría de totalidad del Marx es capaz únicamente de mostrar al oprimido como oprimido, es decir, a la clase explotada. Sin embargo, si se agrega también la categoría de exterioridad, es decir, el oprimido como persona, como hombre no asalariado, como trabajo vivo no objetivado, puede ser pobre singularmente y pueblo comunitariamente. La clase es la condición social del oprimido como subsumido en el capital, en la totalidad. El pueblo es la condición comunitaria del oprimido como exterioridad, cierro cita. Lo que encontramos en esta singular lectura que hace el doctor Dusser sobre Marx es que, finalmente, si hemos venido pensando la exterioridad como la posibilidad de la enunciación de la crítica, pero también de la buena nueva, de un orden distinto, entonces toda clase tendría una trascendentalidad interior que sería un pueblo y todo obrero asalariado, un pobre, una persona, trascendentalidad interior que es condición irrenunciable para su libertad, para su rebeldía y para la praxis que busca destruir el sistema que lo aliena. Apartado número 5, la categoría de exterioridad en la ética del discurso. La filosofía de la liberación duceliana a inicios de los 90 establecerá un fructífero diálogo con el filósofo alemán Karl Otto Appel, dando como resultado una ética de la liberación que logra desplazar el racionalismo abstracto de la modernidad liberal y su ideología dominadora. En este momento teórico, la categoría de exterioridad ya ha madurado, ya cubrió el tránsito de Schelling a Levinas y de Levinas a Marx y se ha constituido como una categoría fecunda en el pensamiento crítico y original de nuestro autor. Lo que Dusser va a trabajar es la necesidad de situar la racionalidad, de quebrar esa lógica de abstracción que niega el lugar determinante de la racionalidad, el desde donde se piensa. La filosofía de la liberación se va a negar a ser considerada postmoderna o nihilista y por el contrario buscará un sentido y una racionalidad propia preguntándose siempre por el otro distinto a la razón dominadora, opresora, totalizada totalitariamente. Buscando no partir del momento dominador de dicha racionalidad. Una filosofía de la comunicación debería partir, y es lo que argumentará Dusserl, de la exterioridad del otro, del pobre, del que no se le asigna lugar alguno en dicha comunidad por haber sido antes excluido de la participación de su corporalidad material, con alimentos, vestidos, con educación, en la comunidad humana, en la justicia, no solo en la argumentabilidad, será necesario describir una economía trascendental más allá de la pragmática trascendental. La corporalidad del pobre como hambriento, como excluido, le permite a Dusserl contrarrestar la posición originaria de la razón y desplazarla críticamente por la corporalidad viviente que ha pensado desde la tradición semita, desde Marx, pero evidentemente desde la propia experiencia de dominación en América Latina. Señala, abro cita, por nuestra parte como latinoamericanos, participantes de una comunidad de comunicación periférica, donde la experiencia de la exclusión es un punto de partida cotidiano y no de llegada, es decir, una priori, no una posteriori. Debemos encontrar el lugar filosófico de nuestra experiencia de miseria, de pobreza, de dificultad en el argumentar por la falta de recursos, de incomunicación o meramente de no ser partes de comunidad de comunicación hegemónica. Cierro cita. Por otro lado, afirmará la particularidad del interpelar frente a otros actos de habla y reconocerá que la razón del otro convoca, llama a responder a su exigencia de justicia, no sólo a la búsqueda de la verdad a través de la argumentación, una exigencia que siempre estará presente porque no hay posibilidad de ningún acuerdo absoluto, porque siempre habrá un otro que permanecerá exterior al mundo de la vida de la comunicación y que por ello mismo se constituirá como una razón crítica e histórica, mucho más como una razón ética. El pueblo como exterioridad puede constituir un consenso crítico que será el discurso disidente, el del desacuerdo que puede ser capaz de romper la hegemonía del discurso que justifica o niega la dominación. Capítulo 6, bueno, apartado 6 y último, la exterioridad en las 20 tesis de la política, en las 20 tesis de política, perdón. Por último, para ir cerrando este trabajo, analizaremos la categoría de exterioridad en las 20 tesis de política. Una obra que fue escrita en el 2006, en una época de fuertes antagonismos políticos en la izquierda de nuestro país. En diálogo con las propias propuestas sobre el concepto de hegemonía de Ernesto Laclau, Dussel encontrará en el pueblo como exterioridad la configuración de una plebs, es decir, de un bloque social de los oprimidos, pero también de los excluidos, las víctimas, pues, del sistema político vigente que no pueden vivir plenamente, que buscarán constituirse como populus, es decir, como el pueblo del nuevo orden, un orden más justo que el anterior, pero que, como sabemos, no podrá nunca ser completamente justo, lo que provocará de manera necesaria que siempre haya exterioridad y, por lo mismo, crítica, movimiento, historia. Y bueno, ahí está el cuadro, pues, que aparece en la obra del doctor. Conclusiones. Pensamos que hemos cumplido al menos en parte dos objetivos. Uno, mostrar el camino que la categoría de exterioridad ha tenido en la labor intelectual crítica de Dussel al dar cuenta de los tránsitos, para no llamarles rupturas, que se dieron de una ontología de la totalidad a una metafísica de la exterioridad con Schelling, que será después una exterioridad como otro concreto, a partir de la lectura crítica de Levinas, y que llegará a cobrar mucha mayor fuerza y solidez a partir del estudio del pensamiento de Marx. Aquí la categoría logra su madurez, que será demostrada en el debate con la ética del discurso. Dos, un segundo objetivo era generar una especie de mapa que articulara la categoría de exterioridad con otras de la filosofía de la liberación. En este sentido, pudimos ver la relación que hay entre exterioridad y libertad, metafísica, totalidad ontológica, lo real, lo distinto, el otro, la novedad y la escatología, la analéctica, el pobre y el pueblo. Decimos que lo hemos cumplido en parte porque reconocemos que la obra del doctor Dussel es tan vasta que por necesidad hemos debido dejar muchas cuestiones por fuera. Ha hecho falta también una lectura más crítica, pero este momento se muestra más como una tarea descriptiva y de comprensión, como un primer intento. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, creemos que es posible reconocer cómo, por ejemplo, la tradición semita le permitió a Dussel pensar sin dualismos a la persona, partir de una visión escatológica del drama humano que vive su libertad como liberación. La propia experiencia latinoamericana le mostró precisamente el rostro de quien vive en ese drama por la liberación, junto con otras latitudes del planeta, y Marx lo armó de un instrumental teórico, crítico, que le permitió comprender la profundidad a profundidad, la fetichización, la dominación sistémica del capital. La categoría de exterioridad se despliega de manera fecunda en la obra del autor y efectivamente es una categoría trascendental en la filosofía de la liberación, porque permite pensar desde el lugar del fracaso del sistema, de la debilidad, ahí donde el sistema no pudo totalizarse, desde ahí donde es aún más violenta su intención de cerrarse en el rostro del otro, del pobre como exterioridad, del pueblo que aparece en ese rostro, ya está el futuro inscrito como utopía presente, es el aún no mesiánico, el otro mundo en potencia, que vive dentro de cualquier sistema y que apunta siempre a un futuro orden con la posibilidad de ser más justo. Muchas gracias. Bueno, creo que se queda uno sin palabras, pero lo interesante es que ha situado el parágrafo de la filosofía de la liberación en el contexto, y se entiende mucho más entonces el tema. Aún esa expresión era todavía parte de un camino, faltaba muchos otros temas. Muy bien. Escuchando, lo que yo llamaba profesa, es lo que Walter Benjamin va a llamar Mesías. Bueno, hemos cambiado un poco la temática, pero queda la misma sugerencia mítica. Bueno, tiene la palabra. Gracias. En el contexto de la década de los 70, se da también el fenómeno del postestructuralismo francés. ¿Habría, digamos, una relación con la categoría de exterioridad, como ruptura del sistema de gente, totalidad, con el discurso de los postestructuralistas, y el propio Levinas, digamos, como le apunta con su discurso fenomenológico? Sería esa pregunta. ¿Cómo responde usted? Yo no sé si usted había leído eso. A ver. Yo no encuentro referencias, pues, ¿no? En lo que yo leí, yo no encontré referencias al postestructuralismo, pero no sé si el doctor, pues, en su propia biografía intelectual, tenga como esas referencias y esas lecturas, ¿no? Pero en los textos yo no encontré esas referencias. Y lo pregunto, doctor, por su propia formación en aquellos años, digamos, el haber estudiado no solo con Levinas, sino con este fenomenólogo. Berló Pontí, con Ricœur. Berló Pontí había muerto el año anterior. El Sartre estaba ahí. Yo al estructuralismo pasé junto a él. Nunca leí demasiado Levi-Strauss y todo está corriente. Que es interesante también, pero va a culminar en Althusser. Althusser, en el fondo, va a ser un estructuralismo. Y la crítica a Althusser también es la crítica al estructuralismo, ¿no? Pero no lo tomé muy en cuenta, la verdad. ¿Por qué lo dices? Ajá, lo digo porque, digamos, hay una, creo yo, pretensión del postestructuralismo de ir más allá de una totalidad, digamos, ¿no? Es decir, ¿encontraría una cierta analogía? Sí, lo que pasa es que... ¿De esa manera autología de la Revinasiana, una metafísica de un más allá? Lo que pasa es que el impacto de Levinas en Francia fue más de lo que se habla. Mucha gente fue impactado, Derrida mismo en el 64 y otro, y después ya no hablan del tema. Pero Levinas fue realmente el que rompió con el pensamiento de la totalidad. Y el postestructuralismo recibió un golpe levinasiano, aunque no lo citen tampoco. Pero fue muy grande su presencia. Bueno, pues en este ánimo de intentar problematizar, en la página... Antes del curso 3, o antes del curso... Hay una cita... Al final, dice, tengo hambre, exclamo. Ciertamente... Perdón. No es ciertamente un alma solo. No es un cuerpo solo. Es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad de la ética. No es una cita que es el de Lucia. Después, en la siguiente página, en la segunda cita, al final, dices, el otro es el primero. Bueno, porque es cita de Lucia, ¿no? Sí. El otro es el primero. Y en el anterior párrafo que ya estudió, al principio, dices, el concepto transfundano que Musou trayecto en la cita es importante porque se lo toma de Shelly, entenderá la transfundalidad, la exterioridad, pero es la exterioridad del Señor de Ser, es decir, el Dios de lo sagrado, en este caso, de viene propiamente el ser humano. Bueno, para intentar entender, en el ángulo de problematizar, yo quisiera traer un problemita que se podría ver desde King Alamer y Max, ¿no? King Alamer tiene, así como su estilo, afirmaciones, afirma algo y lo explica y lo lanza. Una de esas afirmaciones es decir que el ser humano no es infinito, sino que es infinito, solamente que está atravesado por la finitud, por eso lo concebimos como infinito. Pero el ser humano es infinito, eso lo que le dices. Y a partir de Max, de esta problematización acerca de la teoría del fetichismo, no lo dice literalmente Max, pero lo empieza a sugerir, lo empieza a sugerir. Es un poco la idea que ha avanzado en la tesis doctorada, ¿no? De que el Max igualmente se limitó, cuando tematizó el tema del fetichismo, a problematizar que es aquello que está contenido en el aparecer de la democracia. Pero no trabajó lo que sigue trabajando Max, hizo Thomas King Alamer y hizo Thomas King Alamer, en el sentido de que el tema del fetichismo no se acaba en que es aquello que está encubierto en el aparecer de la mercancía, sino que continúe en que es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano, en este caso como pobre o como trabajador, que es aquello que está presupuesto, ¿no? Entonces, un poquito para seguir desarrollando el concepto de exterioridad, ¿no? En relación a lo humano. Entonces, cuando citas en la primera cita que cité, cuando no es el ser humano, en este caso el pobre, el otro sería el otro, no es ciertamente un alma solo, no es un cuerpo solo, es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad del éxito, entonces aquí sería que es la ética, ¿no? Ya sabemos que hay una ética en la totalidad con una ética ontológica. Y en la siguiente página, cuando citas finales, el otro es lo primero. Cualquier ontólogo o cualquier ser humano que participa óptima o positivamente en la totalidad, sí debe decir que lo primero no es la ética, ¿no? O el otro no es la ética, ¿no? El otro no es lo primero, primero es la totalidad. Y desde ahí ya conocemos quién es el otro, ¿no? ¿Qué tendría que ver con la posición shiriniana, no? Cuando están intentando entender el problema de la transmundaridad como exterioridad, pero qué, pero es la exterioridad del Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Eso se puede ver en Schering y en Hegel, que es el modo como es que, como subjetividad se apropia a la modernidad. En Schering y en Hegel, digamos, el Señor del Ser, o digamos lo perfecto o no, enteramente superior, es Dios, ¿no? Y el ser humano es la exterioridad, pero aparece como deficiencia, o sea, como menos, como inferior, ¿no? Y la totalidad se relaciona con nosotros de ese modo, o sea, no se hacen problemas con la categoría exterioridad en ese sentido, ¿no? Porque para ello lo primero es su propia ontología, ¿no? Entonces, y siempre va a ser así, ¿no? Primero afirman su propia ontología y desde ahí deduce, aparece el otro, sí aparece el otro, pero aparece, digamos, como deficiencia, ¿no? Digamos, como en la generación, en el más centro de la palabra, como inferior, como premoderno, como en bruto, a ser desarrollado, etc. Entonces, ahí siempre aparece, en segundo momento, y en segunda instancia, la pregunta es que sí, a la primera vez, ¿no? En el sentido de que, cuando nos relacionamos con el otro, o sea, ¿dónde me ubico yo? ¿Dónde estoy el otro que yo? ¿O yo soy el otro? Entonces, yo creo que aquí habría que empezar a tomar la posición, ¿no? Entonces, ya está bien sugerido todo eso, pero digamos, entre los que vamos a continuar con este tipo de solución, ¿no? Cuando el pensamiento es de dominación, lo ético, o el otro, no es lo primero. Cuando el pensamiento es crítico, o sea, ético, crítico de una forma de dominación, aquí la ética es anterior a la autología. Y en consecuencia, el otro es lo primero, es el punto de partida. Es un poco lo que dice el Luzer al propósito de Marx, cuando no parte del ser, sino parte del Luzer. Es el punto de partida, eso es lo primero, ¿no? Y cuando firmamos esta primera ida, lo primero que estamos haciendo es negar la supremacía o la estructura de la autología de la totalidad y o de la modernidad. Entonces, por eso, es fundamental el uso del concepto de totalidad como el sentido defectuoso, que es una forma de dominación en complejo, que es el concepto defectuoso. Muchas veces con el doctor hemos grabado en torno a los usos del concepto de totalidad. En Semenoa, por ejemplo, no es como antología, sino es como epistemología, ¿no? Y, digamos, el pensamiento crítico, este, Marxista en el concepto de la palabra. Y en esa línea, más o menos, está Inkelamer, que utiliza el concepto de totalidad para referirse a todas las realidades y no a la estructura de dominación. Es decir, Lévinas, el Luzer al expulso, claro, está bien, no hay ningún problema. O sea, hay que tener conciencia de que se está haciendo un uso en ese sentido, ¿no? Ahora, aterrizamos nuestro problema, el problema que está trabajando también y algunos compañeros. ¿Qué pasa cuando, bueno, nosotros en parte somos una exterioridad eurocéntrica, por decir, la exterioridad de la modernidad? Bueno, que esencialmente estamos haciendo una transición hacia el más allá de la ontología de la modernidad. Tiene nombre, apellido, paterno y materno, pero ya podemos. No, claro, porque no solamente es eurocéntrico, sino que es moderno, es occidental, es eurocéntrico, sin nombre, apellido, paterno, paterno. Patriarcal, racista. Y está bien, y está bien. No, estamos saliendo de ahí. No, entonces, ahí nos reconocemos nosotros en esta contradicción, que por un lado somos exterioridad, pero por otro lado no somos exterioridad, se nos atrapasa el interior de la totalidad con un cierto tipo de categorías, formas de ser, existencias, ¿no? Y en este terreno del medio se nos aparece ahora sí el otro, ¿no? El más allá de nuestra exterioridad eurocéntrica, por decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, cuando dialogamos con eso, ¿cómo es que nosotros debiéramos presuponer que su aparecer es o no revelación? Porque podemos contologizarlo inmediatamente, que es lo que normalmente sucede, existe muy bien, honestamente comprometida con el uso originario, lo primero que hacen es contologizarlo, ¿no? Con el tipo de conocimiento que hay, etcétera, ¿no? Y, digamos, en el momento en que nos decimos, con buena leche, porque se dan mala leche, si no es buena. Entonces, ahora, ¿cómo estamos haciendo, intentando hacer un uso consentido del concepto de la exterioridad, ¿no? Para continuar en el camino que ha avanzado. ¿Cómo empezar a concebir al otro, más allá, digamos, de mi totalidad latinoamericana, moderna, y más o menos, o lo sé, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí tal, este, debería bien empezar a incluir, tal vez como apellido paterno, el concepto de infinito, ¿no? En el sentido de que, que es aquello que está contenido en el aparecer de los seres humanos provenientes de los pueblos originales. ¿Qué es aquello que está contenido? Está contenido, es decir, todo un universo, un mundo de la vida, una cosmovisión, que nosotros avizoramos, porque en este momento no podemos aprender inmediatamente en categoría de ser conceptos. No, no sé. Yo, por lo... Una revisión histórica del momento constitutivo de la guanabilidad, Luzer y otros han mostrado que la guanabilidad, básicamente, su discurso, digamos, lo constituye más o menos en el siglo medio dos. Entonces, a los, más o menos, también nos llevará más o menos eso. Digamos que hayamos empezado a vivir juntos, lo que hayamos, digamos, a cuatro, o a cuatro, o a cuatro, o a cuatro, o a cuatro de la fecha. entonces empezar a relacionarnos ya no solo existencialmente sino cognitivamente elevar estos sentimientos al ámbito de los conceptos, de las categorías para no producir los permanentes cierres de la construcción del conocimiento sino ir abriendo leches habría que ir cuando nos relacionamos con el otro digamos en este caso como los originarios ya he semantizado inclusive el concepto de este realidad que tú has trabajado aquí con este condimento digamos que saco a partir de malos que es aquello que está contenido en el aparecer de los seres humanos como otros que provinan del mundo de los mundos de la vida de los pueblos originarios no son solamente 500 años llegados es mucho más allá y digamos no solamente en cuanto a cantidad de años sino en cuanto a calidad y necesidad de conocimientos que han producido reacción bueno bueno varias cosas yo creo que incluso podría conectarlo con lo que decía el profesor al principio sobre sobre la noción de profeta voy a empezar un poco por por esto ¿no? de cómo somos y no somos la exterioridad ¿no? o sea me parece que en estos textos Dussel está mostrando precisamente eso ¿no? hasta dónde nuestra nuestra relación en el mundo real con las estructuras funcionales del sistema nos convierten precisamente o nos sumen como parte de ese sistema ¿no? es decir por ejemplo ¿no? ahorita todos somos estudiantes en la UNAM ¿no? pero más allá de ser estudiantes de la UNAM pues somos otras cosas ¿no? y en ese sentido en esas otras cosas ¿no? podríamos ser trabajadores pero trabajador sería todavía parte de esa funcionalidad pues del sistema entonces seríamos otra cosa ¿qué seríamos? pues es que sería yo sería mujer sí pero mujer también es una descripción de una funcionalidad dentro del sistema en realidad hay algo más ¿no? y entonces así tendríamos que ir describiendo ¿no? como los aspectos a partir de o los espacios ¿no? los espacios donde está colocado el cuerpo las funciones que hacemos las cosas que hacemos que van determinando también nuestro nuestro quehacer en la cotidianidad pero sobre todo en la inmersión pues ¿no? del sistema o sea la categoría de exterioridad está pensando la persona como algo que no puede ser subsumido o algo que no puede ser descrito precisamente como en esta lógica de la funcionalidad del sistema que lo rebasa pues ¿no? que rebasa a esa lógica incluso por ejemplo no me acuerdo ahorita ya en cuál de los textos a ver si el doctor se acuerda ¿no? pero en alguno de los textos que estuve consultando hay un cuadrito muy interesante del doctor que plantea grados y distinciones de la alteridad ¿no? y entonces muestra por ejemplo la la las los grados de alteridad y de distinción que hay por ejemplo entre el padre y el hijo ¿no? en la relación pedagógica o el grado de distinción que hay por ejemplo entre los hermanos en la política es decir la exterioridad también permite pensar ¿no? como en en diferentes niveles pues a partir de los cuales nosotros estamos jugando ¿no? dentro de la realidad o en esta relación necesaria ¿no? con el sistema ¿no? en ese sentido por ejemplo ¿no? efectivamente habría un grado de alteridad distinto y un grado de exterioridad distinto si nos pensamos a nosotros y si pensamos sobre todo a la víctima sufriente ¿no? que quizás muchos de nosotros podríamos ser un otro frente a Europa ¿no? un otro frente a la clase dominante un otro frente a pero finalmente estamos mucho más integrados también que esos otros víctimas sufrientes del sistema ¿no? como pueden ser efectivamente las clases más dominadas o los pueblos indígenas incluso por ejemplo ¿no? el propio concepto de indio ¿no? la categoría de indio estaría funcionando aquí todavía como algo que no es exterior al sistema es decir el indio es esa funcionalidad que el sistema ha hecho ¿no? dentro de sí misma pues ¿no? de los pueblos originarios es decir incluso nosotros sabemos pues ¿no? la noción de indígena es un nombre que está puesto ¿no? es la manera de nombrarse desde fuera ¿no? a los pueblos originarios ¿no? entonces el indio sería todavía o la categoría de indio estaría en función todavía de la relación que cumple dentro del sistema hay una encontré también un texto de Moreno Moreno Villa creo que se apellida Moreno sí y él hace una distinción también que me parece importante entre la exterioridad y la alteridad que eso ya no lo pude trabajar acá y él lo que dice es que la exterioridad sería como una especie como de relación negativa ¿no? en la relación con el sistema ¿no? mientras que la alteridad sería como esta positividad de la propia subjetividad o la propia identificación o el propio trabajo que uno hace o la parte positiva pues de esa exterioridad la afirmación de sí ¿no? que no sería en relación con la exterioridad sino la afirmación de sí entonces en esta afirmación de sí me parece a mí ¿no? que precisamente es donde radica también la potencialidad de la categoría de persona porque bien propone Juan José bien propone pues ¿no? la noción de infinito que sin embargo me parece que de algún modo ya está inscrito también aquí ¿no? porque finalmente siempre se está repitiendo ¿no? cómo la persona o el otro ¿no? siempre va a ser como lo inaprensible ¿no? como esa imposibilidad de completar de completud del sistema precisamente por el otro el sistema no puede cerrarse ¿no? no puede determinarse como absoluto porque ese otro siempre es inaprensible ¿no? nunca se puede totalizar de manera total ¿no? y entonces es inaprensible incluso ¿no? todavía usando categorías que han sido apropiadas también sobre todo desde el pensamiento teológico pero que son categorías funcionales en el pensamiento filosófico está la categoría del misterio también ¿no? entonces el otro o la persona también como un misterio un misterio que no se puede decir o sea es lo indecible también es lo indecible descifrable también ¿no? y en ese sentido incluso Marx ¿no? que usa la palabra de la categoría de fantasma ¿no? que también yo creo que tiene relación acá con la noción de misterio ¿no? es decir hay algo que sobrepasa ¿no? Laclau en alguno de sus textos dice también ¿no? como él le llama la vocación del fracaso del sistema es decir todo todo proceso de sistematización va a buscar cerrarse completarse y absolutizarse pero siempre ¿no? es una vocación que va a tender al fracaso porque efectivamente él lo más bien lo trabaja desde el sujeto y de la subjetividad pero desde el sujeto y esa subjetividad van a ser imposibles de ser subsumidas por completo en el sistema y entonces por eso siempre va a ser una vocación al fracaso pues ¿no? ahora eso por una parte ¿no? ahora ¿cómo podríamos o sea cómo pensar entonces como en esta en esta relación con ese otro que aparece ante nosotros que somos unos otros frente a a lo mejor a otras alteridades que están mucho más integradas también al sistema ¿no? yo creo que hay una dificultad pero precisamente como en esta noción del profeta que efectivamente va a devenir más bien como en el mesías o la categoría como de la de la liberación ¿no? hay una ética también ¿no? en la exterioridad que era un poco lo que decía en algún momento en el texto es decir en un primer momento cuando Dussel está pensando en el profeta efectivamente está pensando en el que escucha la palabra de Dios ¿no? la davar pero la davar se convierte ya no en la palabra de Dios sino se convierte después en la palabra de Dios es decir es el rostro también que me convoca que me habla que me interpela que me dice ¿no? y hay una ética en el escuchar también esa palabra es decir a la hora de escuchar la palabra del que sufre cuando alguien dice tengo hambre ¿no? uno no puede totalizarlo ¿cómo sería en ese sentido? es decir si la lógica sistemática es establecer ciertas funcionalidades ciertas tareas ciertos espacios en donde el cuerpo puede ser entonces identificado comprendido acabado y demás nosotros tendríamos que evitar constantemente esas lógicas es decir explicaciones definiciones o construcción de categorías que nos permitan como bien lo has dicho en lugar de cerrar abrir ¿no? es decir no buscar que a la hora en la que estamos intentando dar respuesta ¿no? desde una posición es decir desde esta desde esta dimensión de la exterioridad como la ética la que responde ¿no? porque igual en algún momento nos toca la otra ¿no? y es la defensa ¿no? es desde la categoría de pobre pues ¿no? del que está rompiendo ¿no? del que está escuchando ¿no? y entonces en esta dimensión más ética de la exterioridad como el que escucha una primera un primer imperativo pues ¿no? ético sería precisamente no ontologizar al otro ¿no? es decir no volverlo cosa ¿no? no pensar por ejemplo al pueblo originario o pensar al pueblo originario como el indio y entonces tener en nuestra en nuestra imaginación determinaciones que nos impidan realmente escucharlo ¿no? es decir es muy difícil pues porque finalmente funcionamos así ¿no? funcionamos a partir de estas imaginaciones o de estas determinaciones a lo mejor a lo mejor culturales ¿no? que también con las y que nos permiten comprender la realidad pero muchas de esas determinaciones en realidad vienen de una herencia de la cultura de la dominación en la que nosotros estamos inscritos entonces implica también un ejercicio como muy crítico en el propio acto del conocer y en el propio acto de escuchar ¿no? es decir uno puede establecer como bien lo hace el doctor siempre ¿no? como horizontes reguladores ¿no? a partir de los cuales podríamos pensar ¿no? como estos principios del escuchar ¿no? este principio mesiánico o profético de encontrar en el otro ¿no? la ese otro mundo pues ¿no? en el rostro sufriente el que tiene hambre ya nosotros sabemos que lo que se necesita es un mundo donde no haya hambre ¿no? en el rostro de la mujer golpeada lo que nosotros sabemos es que necesitamos un mundo en donde la mujer tenga dignidad ¿no? en el rostro es decir en esos rostros nosotros encontramos ese otro mundo que estamos buscando pues y esa apertura es la que está pero ¿no? es decir cuando digo eso es decir ese otro mundo es un mundo que de todas formas no está acabado ni siquiera en la imaginación es decir sé que en ese otro mundo venidero futuro escatológico la posibilidad de ser otra cosa mejor de lo que ahora somos ¿no? tendríamos entonces que efectivamente no tendríamos que vivir sin pobreza sin hambre sin exclusión sin mujeres golpeadas etcétera ¿no? sin los pueblos marginados etcétera pero no había ¿no? todo lo que será ese otro mundo es decir hay un el momento de apertura siempre va a permanecer también ¿no? es decir eso de por sí estará ahí en nuestra actitud ¿no? como en nuestra actitud ética y en nuestra actitud también epistemológica tendríamos que reconocerlo todo el tiempo para evitar precisamente estas estos problemas pues de totalizar al otro ¿no? una pequeña reacción para abrir más el diálogo ¿qué qué significa esto del otro es lo primero es lo que me llamó la atención cuando descubrí el tema allá al fin de los 60 y leyendo Agustín Dipona hay un libro de Magistro el maestro y entonces el Riquero va a llamar el sí mismo como otro yo mismo dialogo conmigo y al fondo cuando me abro me abro desde un SOA desde un SIA filmado primero pero Levinas tiende a no querer admitir ese hecho que parecería empírico primero yo recibo el ser de otro la madre tan simple como eso el otro está antes que yo y desde un punto de vista aún hoy biológico y genético recibo ya en los genes parte de la historia de lo que ha acontecido ¿no? entonces eso es ya un empírico pero además apenas nazco soy instruido del mundo del otro que es el mundo existente cultural aprendo una lengua la lengua que está antes que yo el otro me la enseña me enseña los valores me enseña todo cuando llegamos a empezar a saber que existimos como seres desde una libertad que se dice crisis de la adolescencia pues ya pasó todo ya soy un japonés hecho y derecho contra lo me puedo revelar en contra pero ya lo soy y lo soy para siempre aún en mi rebelión por no querer serlo el otro es lo primero pero hasta empíricamente hablando pero por supuesto ontológicamente y históricamente primer punto segundo quien que la me habla y a veces hay que quedarse a pensar como cuando dice la realidad objetiva supone un sujeto pero no dice la realidad dice la realidad objetiva que no es lo mismo que la realidad la realidad de las cosas están ahí antes del ser humano porque el ser humano apareció en la realidad física por un proceso evolutivo de no haber habido ese proceso nadie hubiera sabido lo que aconteciera en el universo ahora sí porque somos autoconscientes pero la realidad objetiva puede decir la realidad hecha objeto del conocimiento no existe sin el ser humano claro lo mismo que dice Marx la materia como materia de trabajo no existe sin el trabajo el trabajo es el a priori de la materia trabajada ahora el marxismo estándar dijo que primero la conciencia o la materia si digo la conciencia yo idealista si digo la materia es materialismo Marx no dijo nunca eso dice la materia la que yo hablo es la materia ya de la cultura para hablar de la naturaleza como naturaleza hay unas islas coralíferas de reciente formación en Australia porque todo lo demás ha sido culturalizado entonces antes que la materia está el sujeto de trabajo como materia entonces infinito no se puede entender que seamos infinitos a la manera de un dios que no tenemos límites y acuérdense el libro de Levinas se llama totalidad e infinito pero se lo toma desde Descartes la idea de infinito que es una maniobra argumentativa como para hacerse admitir yo pienso en la filosofía no hubo necesidad de eso pero el ser humano ante cualquier realidad es capaz de trascenderla tiene un horizonte más universal de lo dado que puede usarse si el ser humano es infinito o es indefinido en el sentido de que se abre siempre a nuevos horizontes y no puede quedarse en un horizonte dado ahí habré que charlar con Hinkler yo estaría de acuerdo más bien en eso pensar que hay un saber absoluto puede enunciarse Hegel pero no se puede tener la experiencia porque para tener la experiencia tendría que ser absoluto y el ser humano no lo puede tener que es decir que yo no puedo decir el ser humano tiene un conocimiento absoluto lo puede proponer como un postulado pero no en la realidad empírica es interesante que Hinkler no deja la categoría de totalidad como categoría válida lo que pasa que después de mucho pensarlo piensa en la totalidad dada y en la porvenir aunque no lo dice de esa manera entonces dice la totalidad dada será superada y vendrá otra totalidad en el fondo hay dialéctica en totalidades como dice Sartre en la crítica de la razón dialéctica el quedarse en la exterioridad es advertir lo que ahora y aquí próximamente está más allá de la totalidad desde donde han firmado va a dar una nueva totalidad de tal manera que siempre es desde el horizonte de la totalidad futura que se piensa aún la exterioridad presente pero lo que pasa es que la totalidad futura no va a poder comprender del todo al ser humano nunca y en eso sería infinito infinito nunca va a poder ser englobado en una totalidad final el ser humano va a crear un resto que volverá a crear una disidencia y una crítica de ahí que la categoría de exterior era pensada explícitamente yo pienso que es como la herida que no se deja cicatrizar por donde empieza la crítica siempre desde ahí otra reflexión y como tú decías y veo ya cuando se empieza a trabajar todas mis cosas sí yo he ido secularizando mucho mis estudios por cuestiones históricas yo he pensado muchas cuestiones desde una tradición más religiosa y luego poco a poco la he ido secularizando por ejemplo en mi ética no entra para nada un absoluto Dios si entra en Levinas en Levinas sigue estando presente yo lo puse entre paréntesis diciendo lo trataremos cuando haya tiempo en el futuro y ya estoy viejito así que ya no lo voy a tratar pero lo hago a propósito para que no se descalifique esa argumentación por una lucha ideológica de otro tipo y lo mismo esta representación que hice de grados de exterioridad porque el absolutamente otro del cual habla el propio adorno pues si es absolutamente otro no hay manera de conectarnos y ahí viene el tema de la revelación cómo se conectará y ese es un tema difícil de ser resuelto no solamente en el pensamiento semita cristiano sino aún más en el semita musulmán es decir el profeta debe formular palabras de la trascendencia y ahí tienen todos unos temas larguísimos del derecho la teología y la filosofía musulmana cómo es qué valor tienen las palabras del profeta y también me di cuenta que efectivamente el profeta era lo que en esa época se hablaba profemí el que habla delante del pueblo no de las cosas que vendrán sino del sentido del presente bueno el profeta en el fondo es el mesías pero nunca se usaba esa terminología y es lo que Walter Benjamin va a llamar como tal en fin me ha sido muy útil lo que has hecho yo también he aprendido cosas pero hay gente que está pidiendo la palabra si bueno continuando problematizando lo que usted ha dicho y sobre todo situándome en el escenario que ha puesto Alicia muy bien como habíamos comentado alguna clase anterior se ve la diferencia entre los papeles que juegan la exterioridad por lo menos en su pensamiento a partir de un Levinas y posteriormente con un Marx es decir podemos decir que en Levinas aparece la anterioridad que es digamos desarmadora o intenta desarmar esta totalidad mediante la interpelación etcétera y mientras que en Marx es pasado de la totalidad misma la exterioridad es esa prehistoria de la totalidad en tanto que sobre los hombros de la exterioridad carga la totalidad misma del capital es fuente del capital tenemos entonces ese escenario en el que una totalidad está presente con una exterioridad que desde Levinas es interpelante es decir podría decirse con pretensión de desarmar la totalidad y otra en Marx digamos se clarifica su potencial creador una es creadora la otra es descriadora y sobre ese escenario yo pensaba que bien podría comenzar a advertirse en la íntima relación que existe no solamente categóricamente entre totalidad y exterioridad porque a veces se les coincide como una totalidad que echa algo afuera y que simplemente permanece separado y me parece que bajo ese escenario de esas dos comprensiones de la exterioridad que de alguna manera están articuladas en su pensamiento podemos ahora comenzar a divisar una especie de intimidad entre totalidad y exterioridad pienso sobre todo en el hecho de que la totalidad no es como tal algo que ha surgido independientemente a la exterioridad y la exterioridad algo que es totalmente independiente a la totalidad sino que tienen una relación populativa casi casi ¿no? y podría yo decir no sé si sea posible de que lo esencial ahí es que la exterioridad tiene una potencia que es constituyente como en como en Marx el pobre es fuente del capital tiene esa potencia destituyente pero a la vez puede adoptar un papel destituyente como el de Binance es decir que intenta abrir la totalidad y en ese sentido podemos ver que la íntima relación que existe entre totalidad y exterioridad podemos entender que incluso la totalidad no es más que una de las potencias de la exterioridad y también la permanencia de la exterioridad es una tarea que la misma exterioridad adopta después de poder incluso hacer uso de su potencia constituyente entonces yo pensaba en esa posibilidad que quizá hay que comenzar a pensar en esa íntima relación que existe entre totalidad y exterioridad que más bien son las fuerzas que provienen una de la otra quizá no sé qué se puede decir con respecto a eso si espérate si respondemos y luego si quiere respondemos y después se devuelve mucho si es que si no se devuelve mucho ah sobre lo mismo a ver pues no pero es que ya está muy tiene muchas cosas bueno yo a ver lo que podría decir no sé si sea tan claro Berna la diferencia pues entre lo destituyente y lo constituyente o sea hay dos cosas como que quisiera decir uno la cuestión de lo destituyente y lo constituyente en relación con como las diferencias que estás haciendo con lo que estás las diferencias que estás encontrando pues las características que estás encontrando entre la alteridad en Marx y la exterioridad perdón la alteridad en Levinas y la exterioridad en Marx porque me parece que finalmente en la en la exterioridad o en la alteridad se juegan las dos cosas tanto en Marx como en Levinas es decir la interpelación ya es en sí misma también una crítica y es también la posibilidad de una constitución de algo distinto el trabajo incluso hay algo como más complicado acá con Marx porque el trabajo vivo en realidad es una fuente creadora pero de valor o sea dentro del sistema que un poco el doctor dice es que finalmente si el trabajador se va pues el sistema deja de reproducirse es decir en esta cuestión que tú de la que estás hablando como una cuestión como más complicada pues no de separaciones sino más bien como lo lo decías en una relación copulativa entre totalidad y exterioridad efectivamente hay una coparticipación ahí que incluso podría verse a lo mejor en la categoría de trascendentalidad interior de la que habla el doctor es decir no sé si bien cuando uno dice la palabra exterioridad aparece es una especie de metáfora dice espacial pero no supone algo que esté realmente como si estuviera fuera y acá por otro lado estuviera lo que es dentro es un fuera que trasciende desde adentro es decir como en esta imposibilidad nosotros no sé en esta imposibilidad entonces de hacerse el sistema de manera absoluta siempre hay algo que lo trasciende en el interior y esta trascendencia del interior es la posibilidad también de que ese sistema pueda devenir otro entonces la potencialidad creadora que está en el trabajo vivo efectivamente es una potencialidad creadora que quizás podría pensarse como constituyente de ese otro mundo pero que en realidad en el mundo del capital es una potencialidad creadora en función del valor se crea y se crea valor pero es cierto que uno puede como abstraerse ahí es decir si hay una complicidad pues no sé si decirlo complicidad porque no parece que son como términos o una relación de equitativa pues si no lo es pero si hay como una especie de 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 complicidad a fuerza por decirlo de algún modo entre la exterioridad y la y la y la totalidad perdón entonces sí yo creo que el apuntar pues a esta intimidad es importante porque implica entonces reconocernos también como en estos grados de alteridad y de exterioridad con la posibilidad desde de estar criticando desde dentro es decir desde una posición de la de la categoría de alteridad de levinas no o de trabajo vivo de en marx podemos como pensar como en esta interpelación no del que está sufriendo del víctima o incluso pues del del otro no del que está potencialmente subsumido en el sistema no pero que no ha logrado subsumirse que no lo han logrado subsumir por completo no como la la potencialidad tanto destructora como constituyente yo no sé si yo creo que en los dos habría como esas dos dimensiones pues si no hemos trabajado ese tema y creo que hay que trabajarlo la codeterminación de esas dos categorías no hay totalidad sin exterioridad y no hay exterioridad sin totalidad siempre y eso habría que pensarlo un ejemplo es aunque sea muy abstracto y hegeliano el caso de Niklas Luhmann él llama sistema a una totalidad de sentido le llama sin está hablando como Heidegger y le llama entorno a lo que está más allá del sistema ya está indicando que no hay sistema sin entorno y el entorno no es entorno sino con respecto a un sistema así funciona la exterioridad lo único que él piensa que el entorno le manda mensajes al sistema sumamente complejos problemas y el sistema que es autopoyético toma esos interpelaciones pero de la realidad no humana necesariamente pero también humana y la descifra la simplifica y logra responder a ello creciendo el asunto cuando ya no tiene capacidad de responder a una cierta compleja interpelación que se derrumba el sistema eso no lo trata Luhmann y sobre todo no trata cómo nacen los nuevos sistemas que fueron derrotados por interpelaciones muy complejas del entorno si en ese entorno situamos al otro como persona humana ya nos vamos acercando a la temática y podríamos usar algo de los Niklas Luhmann para entender esta codeterminación de la totalidad y la exterioridad primero segundo Marx habla del trabajo vivo ante ante festo pero también habla de la exterioridad infesto el trabajador asalariado no es puramente asalariado sigue siendo un hombre de trabajo que puede trascender al sistema del trabajo y eso lo dice en las tesis sobre Feuerbach de que el ser humano queda libre ante la propia estructura la totalidad y por eso que hay un texto que dice de pronto en medio del ruido de la fábrica se levanta un obrero y le dice al patrón tú ese yo que se levanta ya no es un trabajador asalariado es un trabajador asalariado que tiene una trascendencia de sí mismo y que se ve como oprimido y le echen cara al patrón que ya no lo ve como patrón sino otro como otro ser humano y viene un diálogo realmente cara a cara y post cuando lo echa y entonces queda en la exterioridad del desempleado Marx tiene los tres pero además tiene otro que es la exterioridad epistemológica todo lo que hace es una crítica a la economía política y él se sitúa también como exterioridad de la comunidad científica de los economistas capitalistas y la crítica critique es este uso de la exterioridad en el juicio de la totalidad del capital no como el mundo donde yo vivo sino que estando en la exterioridad lo constituyo como un objeto y ahora entonces el capital como un objeto puede ser criticado pero él mismo dice Adam Smith y los demás están aprisionados en el mundo burgués al estar aprisionado no lo pueden poner ante los ojos porque es el propio mundo y entonces no pueden ser críticos entonces aún el concepto de crítica que toma el trabajo vivo como categoría pero que supone un episteme que se sitúa en la exterioridad y que constituye al capital ya no como totalidad sino como un ente y al que critica esa teoría juega una exterioridad de la totalidad del capital también quiere decir que más habría que mostrar que hay también diversas situarse en la exterioridad son cosas que no he desarrollado hay que seguir trabajando está aquí y después tú un primer punto de lo que ya has dicho tú ¿en qué momento surge el otro? con este afán de que las singularidades creen complejidad que precisamente es parte de lo que se está diciendo desde las ciencias sociales yo diría que ese otro surge a través de lo que se llama el acontecimiento y el acontecimiento solo surge en momentos de gran responsabilidad social por ejemplo un trauma social que podría ser Ayotzinapa surge como algo que a muchos despega surge algo que es inesperado y que no se puede controlar porque a pesar de que pueda ser algo planeado hay sospechas de eso el acontecimiento es único en el ser humano porque crean esta complejidad tan grande que en eso se juega también el otro se juega una integridad entre todas estas partes que empiezan a sea desde el interior o desde el exterior de una de las de las sectores poblacionales empiezan a surgir como pequeñas insights acerca de lo que está pasando a su alrededor y por eso toman responsabilidad por lo menos de preguntarse qué es lo que está sucediendo de preguntarse quiénes son las normales rurales por decir algo entonces yo diría que el otro surge socialmente desde el acontecimiento que es algo inesperado que también a la vez está conectado que algo que maneja de realidad como porvenir el porvenir es eso que no sabes qué es lo que está ahí después en el tiempo porque no es lo mismo que te juro este y acerca de me pareció muy atinada esta palabra de la potencia que dijiste tú Bernardo potencia de exterioridad o de interioridad este puedo contar una cosa muy breve creo que esa potencia más bien es potencia de existencia tanto para el interior como el exterior porque en eso está formado la vía láctea tiene esta forma como de espiral y en forma tridimensional tiene una forma toroidal entonces esa interioridad y esa exterioridad se alimenta una a la otra una estrella el viaje de una estrella empieza aquí y termina un ciclo del otro lado y vuelve a ingresar digamos que esta es la mitad donde se supone que esté el agujero negro que forman las galaxias entonces la estrella transcurre desde ese interior de la vía láctea hacia el interior y de nuevo retroalimentando el sistema las formas toroidales se supone que tienen esa cualidad en la energía en la que se se alimentan las mismas y pueden ser perfectos entonces no se agota nunca eso de nunca no sabemos es que bueno Nikola Tesla eso es lo que trabajó con energía y creó aparatos que se alimentaban a sí mismos y que podían eternizarse y que podían alimentar bueno con una cantidad de energía impresionante y de nuevo estas figuras aparecen a veces en las explicaciones de la forma en la que se relacionan las personas el toro vuelve a funcionar de esa manera en la que la interioridad y la exterioridad no son algo nítido que pueda diferenciar sino que no hay una frontera más bien hay una red que se puede atravesar pero que también funciona como para detener algo ese algo podría ser y esa red podría ser precisamente históricamente y ontológicamente la cultura que crea una red pero que se atraviesa es atravesar el cuerpo siendo atravesado por una escritura por ejemplo al escribir el cuerpo es escrito también a la vez al hablar el cuerpo es hablado y este y esa exterioridad entonces ya no se marca como allá está lo externo y aquí está lo interno y pasa lo mismo por lo social o sea es un puede ser un instante en la creación de un interior y exterioridad por eso la figura del Moebius que pinta Escher por las hormiguitas es muy bueno para entenderlo porque la hormiga va caminando por adentro y de repente sale del sistema y se vuelve a meter y una vez una y esta hormiga camina sobre una red que se saca Quizás sobre la pregunta que decías de en qué momento surge el otro y la relación que hacías con la categoría de acontecimiento hay algo a mí que a veces me problematiza en la categoría de acontecimiento es decir si pensamos que el acontecimiento es algo que sucede de por sí y entonces esto como es impredecible y nace de pronto si pensamos esto como bueno ahí surgió el otro de por sí quizás perdamos de vista como esta perspectiva más ética pues porque me parece a mí que el otro surge en una relación o sea no de por sí es decir antes de Ayotzinapa habían asesinado a miles de personas y no había pasado nada es decir no es que de por sí surja sino es que hay una respuesta también que hace surgir al otro como en una relación entonces el acontecimiento no sería el asesinato de los compañeros normalistas en Ayotzinapa el acontecimiento es este encuentro y darnos cuenta así de no son más y ahora sí que vamos a hacer algo y el acontecimiento es como esta respuesta como este encuentro lo que yo es que era masivo o sea puedes tener un pequeño accidente y cortarte pero puesto en un accidente de auto te queda un trauma muy fuerte entonces claro que surge un momento en el que puede ser coyuntural y otro en el que no tanto pero no quiere decir que no se cree la autoridad digamos sí bueno lo entiendo como ruptura como la ruptura de la lineanidad de la cotidianidad como un momento u otro que aparece ahí en este sentido pero me parece que no surge de por sí sino que forma parte también como de este recibir o de esta interpelación o de esta llamada que si es escuchada pues este sería el acontecimiento porque uno va por la calle y no necesariamente voltea a ver al que tiene hambre y que te está pidiendo uno va y puede pasar completamente desapercibido el acontecimiento es cuando uno voltea y dice que está pasando no puede ser y entonces necesitamos destruirlo el sistema entonces yo sobre eso pues hablaría el momento surge para nosotros cuando el otro o incluso nosotros como otros surgimos también cuando somos escuchados cuando somos cuando somos vistos no ontologizados en ese sentido bueno este es el cuestión del de Madiú Madiú trata el tema del acontecimiento y lo toma de realidad la gran objeción es un acontecimiento muy bien y que pasa después como hacemos historia de un acontecimiento como un acontecimiento se transforma en algo que cambia la historia ahí viene la institución y no hay acontecimientos solos esto es lo Antonio Negri habla de acontecimientos y otro pero políticamente se rehúsen a nada porque no hay organización política sería largo pero no estoy de acuerdo con el acontecimiento de Badiú y menos con Derrida el acontecimiento y con respecto a las galancias y al universo físico Subir dice algo bien fuerte todo el cosmos es una sola sustantividad no hay dentro ni fuera cuando digo fuera de una galaxia es una metáfora en realidad no hay una membrana un un límite de la totalidad cuando hablamos de totalidad y exterioridad lo estamos hablando solo por lo menos yo y los que estamos nombrando para el fenómeno humano en el cosmos no habría exterioridad es un solo sistema interno tampoco tiene ni siquiera sentido la palabra interno iríamos a la a la dialéctica de Kant interno que si que tiene un límite que si que el universo es limitado y que hay después no se puede pensar ah entonces el universo no tiene límite es infinito tampoco se puede pensar como eso de que es infinito entonces lo que la cabala decía Dios se contrae la contracte o dei como si yo me contraigo el estómago hace un vacío y ahí creó el mundo y esto es lo que dice Newton en el prólogo a sus principios Newton todavía cree en la creación y en la contractio dei no estoy hablando de la del cosmos estoy hablando de las ciencias humanas solo y de la experiencia humana y entonces ahí de nuevo es el tema de la crisis cuando tú dices el acontecimiento que conmueve es una crisis y la crisis tiene muchos niveles puede ser política económica psicológica histórica hay que ver es cuando el sistema empieza a no responder y un acontecimiento más es la gota que derrama el brazo ahora por supuesto el tema como nace eso bueno es largo y lo hemos tratado muchas veces pero sería es la toma de conciencia como autoconciencia y esto se da en el consenso yo pienso de la comunidad y la conciencia disidente de la comunidad como consenso que pueden ser actores de la transformación de la historia es lo que inicia el proceso sin los padres indígenas de una comunidad que tomaron el tema como punto de partida no hubiera no se hubiera continuado el hecho de los 43 pero hay una comunidad que lo ha podido pensar tomar críticamente sustentarlo en el tiempo y se empieza a transformar como un acontecimiento histórico ahora no un acontecimiento puntual estamos discutiendo ese tema en la estrategia hay muchos que hablan de la estrategia puntual de los acontecimientos está tarde y hay dos personas que han pedido o dos participantes sí cortito y también se nos hizo tal ya estaba bien en la en la tercera parte es una en relación a parte de la cual quisiera tu opinión que parece un tema bastante que le han visto en el segundo párrafo dices podríamos afirmar que en esta época en la que se está trabajando en la que se está haciendo desde la perspectiva de un humanismo cristiano a un espíritu en la humanidad europea que no había sido superada etcétera etcétera entonces bueno aquí cuál sea el problema por lo que muchas veces se ha menospreciado por decir a los filosofianos en el sentido de que no es solamente el problema de la liberación el problema de la liberación el otro de Ducel es el es el pobre el otro de Ducel es el otro de Léminas y ese es semita o sea judío no tiene nada que ver con los otros entonces bueno aquí hay un detalle que me parece importante tenerlo en cuenta en el siguiente sentido tiene que ver con el modo como nos vamos a relacionar con los pueblos originarios Hegel en la fenomenología del espíritu describe muy bien cómo aparece la filosofía moderna porque es que en la modernidad solamente en el tipo de Hegel hay filosofía entonces él describe el movimiento del espíritu digamos europeo occidental y él dice los pueblos como pueblos para ser pueblosos primero producen una disimila ¿cuál se llama? a un par se llama fe producen una fe ¿no? es que inmediatamente esta fe se siente en el momento institucional o sea porque el pueblo como pueblo cree en algo se siente en el momento institucional y en el momento reflexivo y el momento institucional es la religión ¿no? y el momento reflexivo es la teología y la teología piensa el momento institucional de la fe ¿no? porque no todo el mundo respecto de una fe quiere pensar o problematizar su fe y le basta convivir ese momento institucional al cual que le llaman religión ¿no? entonces dice si no aparece el momento reflexivo o sea teológico es imposible que aparezca la filosofía porque dice que en el momento teológico es donde se preparan las categorías universales ¿no? nunca se preparan las categorías universales en el momento económico o político no son culturales son de latinos a un pueblo o a una cultura solamente en el momento teológico es donde se empieza a pensar que en el momento universal el bien para todos la justicia suprema este el conocimiento absoluto lo perfecto en el sentido perfecto y así sucede digamos que se atribuye a Dios o a la creencia solamente la teología es donde se preparan los conceptos universales y de ahí toma la filosofía y lo desarrolla entonces aparece la filosofía como filosofía sea la la entonces lo tomo esto un poco como a colación entonces la la teología moderna a la cual se refiere es una crítica de la teología de la dominación medieval la protestante es el acontecimiento o mejor producto del nuevo acontecimiento es lo que prepara la filosofía moderna porque también no solamente es lo que es sino filosofía medieval entonces la teología protestante se deviene en la teología de la dominación continúa la ley y entre en América Latina aparece la teología de la liberación de esa teología de la dominación y ahí en parte se empiezan a preparar categorías de las cuales va a tomar digamos la teología de la liberación pero cualquiera que conoce este proceso sabe que no es lo mismo la teología de la liberación solo quien no conoce esto se va a despachar el problema hasta ahí no creo que no hay ningún problema se puede entender muy bien y ahí es que una de las preguntas que se hace en torno de Salazar Bondi etcétera ¿por qué no hay filosofía en América Latina? ¿por qué se salta en el momento teológico por decir no 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 la condición de facilidad de lo universal mi problema surge acá tiene que ver con todo cuando queremos hacer el tránsito de la modernidad o de la conciencia latinoamericana a la de los pueblos originarios ¿no? los pueblos originarios ya han producido su momento constitutivo ¿no? o sea tienen su propia creencia ¿no? que se traduce en su momento institucional algunos le decían religiosos y su momento se exige digamos en el caso del mundo antinero o sea el otro no cuando queremos hacer filosofía a partir de eso lo que yo he visto en sentido normal o general es que todo el mundo se salta del ámbito de la creencia digamos el momento reflexivo de el apropiación y como creencia producir muchos problemas el 99.99% de la gente que está trabajando de muchos problemas prefiere creer en el cristianismo en el judaísmo o en el islamismo ya está en los valores este moderno pero creer en lo que creen los pueblos originarios no, no estamos más allá de eso ¿dónde le aparece el problema? ¿dónde le aparece el problema? para básicamente los Estados Unidos necesitaba el ministerio mayor cuando me invitan a practicar todo esto entonces el pueblo viene con lo único que es sí crea sí entonces se me acerca un parte de una de las ex repúblicas subidas que me dice bueno ¿cómo puedo yo como alguien que no pertenece a esa creencia creer en lo que ellos creen? entonces mi problema es el siguiente por eso que te lo planteo como inquietud ¿no? ¿será posible que podamos producir pensamiento a partir o desde la perspectiva de nuestros pueblos originarios sin creer en lo que ellos creen? ¿no? que sería la forma de formarlos como creen ¿no? son sus creencias ¿no? pero nosotros no creemos en eso ¿no? o sea no estamos al interior de eso estamos fuera de eso en el que no estamos formaciendo estoy más allá de es un poco lo que yo no hablo de cómo se llama de nombres pero una persona en Bolivia está comprometida con los pueblos originales pensamientos pueblos originales pero hace décadas desde la década de los por ciento o ciento yo creo en los pueblos originales pero yo no creo en lo que ellos quieren ¿se podrán separar de eso? yo creo que sea difícil ¿no? entonces podremos separar las categorías universales digamos del nuevo pensamiento sin tener contacto acceso a esta dimensión está planteado ahí está claro vamos a una última pregunta dice que nos tenemos que ir bueno concluimos la sesión televisada pero seguimos un instante ¿quién es el pueblo arameo? ¿quién es el pueblo arameo? y si el arameo es la lengua materna de Jesús ¿quién es el pueblo arameo? y si el arameo no es la lengua materna de Jesús ¿quién es el pueblo arameo? bueno eso se responde rápido el arameo es una lengua del comercio que iba desde la India hasta Fenicia de un pequeño pueblo pero que se usó mucho en el comercio entonces es una lengua que se expandió mucho por la Mesopotamia palestina y en esa región entre la Mesopotamia y el Egipto en lo que sería hoy Israel Siria Líbano se hablaba el arameo era una lengua vulgar y por eso él usaba esa palabra el tema pues da que pensar y es lo mismo que se decía también hasta en la teología puede el teólogo no creer en lo que está explicando algunos dicen que sí otros dicen que no los que dicen que sí es que lo toman como objeto de estudio y lo van desarrollando pero yo mismo decía y pensaba los creadores en un pensamiento deben creer en lo que están pensando si no lo pueden crear pueden estudiar lo que los otros han hecho es un tema a discutir pero hubo para decir con José bueno es que una parte dices la hipótesis es que este tránsito permite comprender la alteridad y la enfermedad en dos sentidos distintos por un lado ambas categorías son articuladas a Dios y por otro el hombre en específico la persona esto lo estás diciendo para la época del 62 Alicia o en general cuando se cambia mi idea de exteridad Dios como con dos vertientes Dios y hombre y yo lo mencionaba apenas en este libro del humanismo o cénica de que en la nota primer nota que tiene el libro es precisamente este libro no es de teología porque eso implica otro tipo de reflexión otro tipo de metodología y lo que se intenta es una filosofía y hasta donde ahí Dios a lo mejor puede ser cristiano o pero claro que en la filosofía había un tratado que era la teodicea Leibniz habla de Dios y lo habla Kant pero Kant en la la religión dentro de los límites de la razón dice yo puedo exponer el tema de la religión como filósofo y en la teodicea o lo puedo exponer como un creyente y entonces otra cuestión y eso es la diferencia yo ahí lo trato como un filósofo pero aún como un filósofo eliminé ciertos temas para no dar motivo a discusiones que eran secundarias en ese momento no va a ser que ahora al volver el tema tengamos que tratarla de otra manera en Chiapas el instituto ahí que tienen los zapatistas no es un instituto filosófico ¿cómo se llama? Teología y filosofía es de teología y filosofía el zapatismo ¿cómo puede ser? y bueno está hablando de que ya es una visión no secularizada de los temas ¿no? pero en fin y lo otro que quería comentar es precisamente que dice uno como lo pone Juan José podemos hacer investigación ¿cómo decirlo? sin creer ¿no? en lo que hacen los pueblos pero dentro de los propios pueblos hay sujetos que han podido acceder digamos a ciertos estudios que ellos mismos han dicho hay cosas de las cuales nosotros tenemos que quitar como esa manera como creemos porque tenemos que comprobarlo hay personas de los propios pueblos estoy hablando de pueblos zapatistas y ellos han dicho si hay una tradición de creencia de tal y tal cosa pero nosotros también creemos que podemos quitar algunas cosas que no que están probadas que no son ciertas de nuestra propia comunidad esa es una posición de los propios indígenas y una posición por ejemplo de alguien que no es indígena por ejemplo en este caso yo que de pronto me acerco con la anciana de la comunidad y me dice si quieres conocer de donde vienes tienes que regresar sobre tus pasos y ese regresar sobre tus pasos te das cuenta que no estoy fuera de los pueblos indígenas del todo como así exteriormente radicalmente separado y por lo tanto no los puedo comprender sino que hay una historia genética por decirlo de alguna manera que guarda historia y que cuando llegamos a este punto no nos percatamos creemos que estamos fuera que somos súper occidentales y aunque si tenemos muchos rasgos occidentales nunca del todo y entonces ahí uno se da cuenta que no está radicalmente separado como nosotros estamos fuera y no creemos nada o ellos creen todo y nosotros no creemos nada creo que no no se puede abordar de esa manera y hay otra cuestión hay cinco siglos de creación religiosa que ya no es lo primitivo y entonces eso también es en esos pasos que uno da atrás vamos a coincidir en mucho en la época de Guadalbanial pero mucho pero eso no quiere decir por ejemplo que los pueblos originarios por ejemplo tienen su propio proceso y cuando llega la la proceso de modernidad no es que hayan cambiado o que uno se fuera o no sino que como que envuelven el propio proceso de modernidad y dan su paso adelante y no creo que sea que tengamos que quedarnos en el pasado o en las simples creencias o en una cuestión yo lo veo así a veces muy dentro de lo publicado es decir somos puros y ustedes que están estudiando ahí en occidental entonces no no se nos acerten porque nunca nos van a entender y creo que tiene que ser más bien una posición más de interculturalidad modernamente hablando como cultura moderna con algo de un pueblo originario y que se pueden intercambiar saberes y en ese sentido creo que se va avanzando y no son posiciones tan difíciles incluso los zapatistas dicen a nosotros nos sirve que hayan venido los científicos a ver el agua y que descubrían que había animales o que no hay animales y nos han puesto una llave y esos científicos que vinieron nosotros los aceptamos porque creemos que nosotros en la comunidad y tienen su llave de agua le abre y dice puedes tomar agua y toma agua y dice y no está llega un científico y dice no, no creas no crees en nuestras cosas entonces no vas a entrar aquí creo que no se está dando así al menos en estos pueblos bueno queda abierto yo estaba apuntada por error en la siguiente sesión pero yo ya expuse entonces no hay nadie que se puede dar aquí corrige gracias 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 Gracias.